Así que ya iniciamos grabación y comenzamos gente, bienvenidos a todos, acá estamos un viernes a la noche que la mayoría de la gente, mucha gente que hace un viernes a la noche, sale de fiesta, va a tomar alcohol, a quedarse despierto hasta tan tarde y ustedes, y ustedes son lo diferente, son la clase de personas diferentes que van a conseguir todo lo que se propongan, ¿sí? Porque en vez de salir, de quedarse despierto hasta tarde, acceden a un Zoom de estos, un Zoom educativo para aprender, para sumar, y estás tomando alcohol y no pasa nada, lo que me refiero es que están acá, a eso es a lo que me refiero, que están acá, y los súper felicito por eso, y son personas de oro ustedes, los súper felicito, ¿sí? Quizás después del Zoom salen, pero lo importante es que están acá, están acá, exacto, metas por cumplir, yo agua, yo estoy tomando mate, mate para que no sepas una bebida argentina, que tiene yerba, yerba mate, no es marihuana esto, porque muchos dicen que es marihuana, no es marihuana, es yerba mate con agua caliente. Así que eso, gente, bueno, me quiero presentar y contarles un poquito sobre mí, porque si es la primera vez de algunos, muchos no me conocen, ¿sí? Les cuento de mí, qué hago, bueno, yo me llamo Tomás Javier, me pueden decir de las dos maneras, soy más conocido como Javier, y tengo 21 años, muchos piensan que tengo más, pero tengo 21 años, y yo me dedico al trading y a los negocios, ¿sí? Empecé a hacer trading alrededor de los 15 años aproximadamente, este, sí, estoy viejo, ya en cualquier momento me jubilo, empecé a hacer trading a los 15 años, no, a hacer trading no, sino que a informarme sobre trading, qué es, cómo se gana dinero y demás, pero empecé en esa edad, empecé de muy chiquito, empecé a leer libros desde muy chiquito, Si me están viendo la cámara, van a ver acá atrás, que tengo muchos libros, leo constantemente, también voy a hacer recomendaciones de libros en caso de que quieran, y bueno, empecé a esa edad, y mucha gente me pregunta, ¿cómo empecé? Si, porque por lo general, las personas que buscan hacer dinero por internet, que buscan hacer más dinero, es porque están mal económicamente, o buscan un ingreso extra, y yo, ¿por qué empecé siendo joven? Si, la preocupación de un joven promedio, por así decirlo, es ir a la, a la secundaria, jugar jueguitos, y mirar mujeres u hombres, ¿no? Por las hormonas, esas son las principales preocupaciones de los jóvenes de 15 años, en general, ¿sí? Y bueno, yo siempre explico que yo vengo de una familia bien, que nunca me faltó nada, pero es como que siempre tuve como esa ambición de conseguir dinero, entonces, buscando cómo hacer dinero por internet, llegué a las inversiones, y a través de eso, al trading, si no sabes lo que es, voy a explicar todo en un ratito, primero vamos de a poco, Y bueno, eh, yo empecé a ganar buen dinero, a lo que se puede considerar buen dinero, a partir de los 18, 19 años, porque primero, tuve que pasar el proceso de aprender y ser rentable, y segundo, tuve que hacer dinero, porque yo siendo joven, eh, no tenía trabajo, era mantenido por mis padres, no tenía de dónde sacar dinero, ¿sí? Y con esto, ya les estoy diciendo dos cosas, es la introducción básica, yo les digo las cosas tal y como son, ¿sí? Para hacer trading o invertir necesitas dos cosas, eh, básicas, ¿sí? Después se pueden sumar más cosas, pero básicamente dos cosas, uno, conocimiento, obtener a un mentor que tenga ese conocimiento, y la segunda, dinero, ¿por qué? Porque mucha gente que no tiene dinero me habla, me pregunta cómo es el trading, y bueno, yo siempre les digo, que invertir, ¿qué es? Invertir es hacer dinero a partir de dinero, no es hacer dinero de las piedras, de la nada, no. Invertir es hacer dinero, y que ese dinero crezca, el trading es una forma de invertir, que requiere mucha más especialización, mucho más conocimiento, mucha más práctica, y bueno, eso conlleva que sea más complicado ese método de invertir, ¿no? Que voy a explicar todos los pasos para ser trader y demás, ¿no? Así que tranquilos. Así que acá les pregunto, ¿hacen trading? ¿Han hecho? ¿Buscan ser traders? Ya lo son, díganme. ¿Cómo van con el trading? ¿Saben lo que es? ¿Han hecho? Obviamente muchos de ustedes sí, pero quizás hay algunos que no tienen idea. ¿Has hecho trading? ¿Cómo te va con eso? A ver, ahí estudiando, hace trading Brian, busco ser trader, llega un mes, buenísimo. ¿Pensás que ya casi lo sos? Buenísimo. Nunca querés iniciar, está haciendo, estudiando, busca ser trader. La mayoría en este Zoom son personas que buscan la rentabilidad o aspiran a ser traders y vivir de esto en un tiempo, ¿sí? Pero pregunto esto porque capaz hay gente que no sabe lo que hace trading. Así que si no lo sabés, ponelo. Así sé que hay gente en este Zoom que no sabe. Igual yo explico todo de manera sencilla para que todos lo entiendan y de manera buena, por así decirlo, ¿sí? Que sea educativa para todo tipo de público. Ah, y antes de seguir, quiero decir que usemos el chat para comunicarnos, ¿sí? Por si alguien activa micrófono o algo. Obviamente durante la noche, vamos a estar un par de horas, voy a dar acceso a micrófono, perdón, al que quiera, pero por el momento manejémonos por chat. Bueno, a ver, opera las señales Diego, buenísimo. Bueno, trabaja para ser rentable, estudiando en forex y binarias. ¿Qué más te cuentas? Vamos a hablar sobre quemar cuentas. ¿Tenés una leve noción? Empezaste recién, compraste un curso, pero pensás que no te sirve. Bueno, vamos a hablar sobre eso. Y acá Alejo dice algo interesante. Es muy difícil. Bueno, Alejo, es como todo. Ser médico es muy difícil. Ser ingeniero es muy difícil. Arreglar un reloj es muy difícil. Es como todo. Si vos querés tener un cierto conocimiento, querés conseguir algo que tiene un valor, obviamente va a ser difícil. Tener un buen físico es difícil. Es como todo, lleva tiempo lograrlo. Constancia, disciplina, aprender día a día. Es como todo. Porque el ser trader... ¿Qué es ser trader, no? Una muy buena pregunta. ¿Qué es ser trader? Ser trader es una persona que gana dinero en los mercados en poco tiempo, por así decirlo. Por ejemplo, un trader se asienta en los mercados un poquito tiempo. Una, dos horas, tres horas, como mucho. Yo cuando opero, no opero más de una hora y media. Y en esa hora y media que opero, intento sacar rentabilidades. Y no rentabilidades de un dólar, rentabilidades de cientos o miles de dólares. Acuérdense que yo empecé hace bastante tiempo. Ya llevo seis años, casi siete. Este es el séptimo año y es por eso que estoy en estos niveles. Pero un trader es eso. Te sentás en los mercados, acá en el gráfico analizás, buscas puntos de entrada y operás. Y ganás prácticamente un sueldo en una hora. Sí, a ese nivel. Porque en Argentina, 500 dólares es un super sueldo. Para los que son de Argentina, con el dólar a 440, 500 dólares es esto. Bueno, para un trader 500 dólares no es nada. Obviamente un trader que ya tenga un buen dinero hecho, que lleve años encima. Exacto, es hábitos. Es hábitos. Bueno, Josue, si no escuchas bien, va a quedar grabado el zoom para que luego lo puedas ver. Y bueno, con tema a las preguntas que me están haciendo. Luego vamos a hablar sobre las preguntas que hacen. Luego voy a responder todo. Por el momento vamos por pasos, ¿sí? Pero bueno, el ser trader es eso. Es algo que mucha gente aspira porque en realidad los traders no buscamos dinero. O el que busca ser trader no busca dinero. Busca libertad. Busca libertad porque muchos de ustedes, yo personalmente nunca lo pasé porque como les dije, yo arranqué siendo menor de edad. Pero muchos de ustedes, o conocen gente que está trabajando todo el día, trabaja de 8 a 12 horas por día. No le gusta su trabajo, no ganan lo que le gusta ganar. Alguno de ustedes es esa clase de personas que trabaja en un trabajo que no le gusta. Trabaja muchas horas y no gana lo que le guste ganar. Obviamente no tiene nada de malo, ¿no? Justamente si estás en este zoom es porque buscas un cambio. Alguno de ustedes trabaja y trabaja bastante tiempo. Tiene un trabajo que no le gusta mucho. Porque la mayoría de las personas que me hablan son esa clase de personas que buscan un cambio, ¿sí? Bueno, ahí Damián, por ejemplo, trabaja 9 horas todos los días. Amigos míos, familiares míos, o en los países nuestros vemos como hay gente que trabaja bastante pero no consigue el dinero que quiere conseguir. O trabaja 8 horas al día y a fin de mes ¿cuánto gana? 500 dólares y apenas llega a fin de mes. Bueno, lo que estamos en este zoom es porque no queremos eso. Obviamente está perfecto trabajar de esa manera pero lo que estamos acá buscamos libertad, ¿sí? Libertad. Por ejemplo, le doy el ejemplo más cercano que tengo. Mi novia, mi pareja, trabaja, tiene mi edad, tiene 20 años porque, bueno, diferencia de meses, tiene 20 años, yo 21. Ella se consiguió un trabajo, ¿sí? Trabaja 5 horas por día nada más. Pero si yo le digo a las 5 de la tarde, ¿hacemos algo? No puede porque trabaja. A mí me decís, hacemos algo y puedo porque tengo esa libertad de tiempo, ¿sí? Libertad de tiempo, de hacer lo que vos querés cuando quieras. Mucha gente no puede porque está trabajando o quiere hacer tal cosa, quiere pasar más tiempo con la familia, quiere tener tiempo para no hacer nada, por así decirlo, no puede porque trabaja. Y yo sé que muchos de ustedes son así y no está mal, pero si te sumes para cambiarlo. Y no digo que el trading los pueda cambiar, pero si se esfuerzan, si ponen disciplina, constancia, busquen aprender, lo van a lograr porque yo conozco mucha gente que al principio trabajaban en un trabajo normal, trabajaban varias horas al día y demás y lograron ser rentables y dedicarse a esto. Porque como les dije, ser 500 dólares, 1000 dólares, si tenés un buen portafolio, o sea, buen portafolio me refiero a más o menos buen dinero y tenés el conocimiento fácil, ¿sí? Y en cualquier trabajo normal no ganás más de 1000 dólares. Acá en Argentina, 1000 dólares, siempre digo Argentina porque estoy acá, pero en todos los países es más o menos lo mismo, 1000 dólares es mucho dinero, mucho. En Argentina hay un gerente importante que gana esa cantidad y en los demás países también. Bien, mi novia no hace trading porque no le gusta, invierte, sí, yo le ayudo a invertir, pero no hace trading porque no le gusta, el trading no es para todos, el trading es una carrera más, es como ser médico, ¿por qué no todos son médicos para ayudarse entre todos, por ejemplo? Porque no a todos les gusta, ¿sí? Te tiene que gustar ese trader, a mí me gustan los gráficos, me gusta todo el proceso, ¿no? Hay gente que le gusta, hay gente que no, y hay gente más abierta que otras, es la verdad. Porque también para dar ese paso a ser trader o invertir tenés que tener cierta base, ¿y a qué base me refiero? Mira mi cámara. Tenés que tener como un nivel de conciencia un poco más amplio, ¿sí? Cosa que a la mayoría de la gente le escasea un poco eso. ¿A qué me refiero con esto? Les estoy diciendo, no es que estoy diciendo como que no están abiertos, estoy diciendo que están como no informados, ¿sí? No informados porque si vos le hablás a una persona que no sabe sobre inversiones, que querés invertir y demás, a muchos de ustedes les debe haber pasado, a mí también, que le hablás a tu abuela sobre inversiones que te va a decir, no, no, eso no sirve, es estafa. Por ejemplo, ¿no? ¿Conoce a alguien así? ¿Les ha pasado? A mí sí. Yo con 15 años le iba a contar a mis amigos, a mis padres sobre trading, inversiones, me decían, no, eso no sirve, te van a robar la plata. Y bueno, ¿eso por qué es? Primero, por falta de información y segundo, por seguir el guión de vida, ¿no? ¿Y qué es el guión de vida? Termina la secundaria, hace una carrera, recibite, trabaja, jubilate, disfruta tu vida a 10 años, morite. Ese es el guión de vida. Y yo me enteré de ese guión de vida a una corta edad y yo dije, yo no quiero esa vida. Yo no quiero esa vida, yo quiero disfrutar desde ya. Porque es la realidad, una persona común, por así decirlo, bueno, termina la secundaria, hace la carrera en la universidad, se recibe, se busca un trabajo estable, trabaja toda su vida, 8 a 10 horas por día, solamente tiene 2 semanas libres por año, por vacaciones, se jubila a los 60 años, le quedan 10 años más de vida, 20 con suerte, se muere. Y aparte cuando te jubilas, no tenés la salud para disfrutar del dinero, ¿no? Porque lo normal es que cuando te jubilas tenés dinero. Obviamente en nuestros países no pasa mucho, se jubilan y siguen sin dinero. Una pena, la verdad, me da pena de esa gente. Y es por eso que me gusta hacer estos zoom, para que ustedes no sean esa gente. Porque yo quiero que todos ustedes puedan disfrutar su vida. Porque acá hay que entender que todos nos vamos a morir. Todos ustedes, Alejo, Álvaro, Andrés, Ángeles, Brian, Carlos, Eli, Chamorro, Sebastián, Claudia, Cristian, Giovanna. Se van a morir. Damián, Parcival, se van a morir todos. Yo también. Bien, entonces disfruten su vida antes de morirse. Disfruten su vida. Y yo quería eso. Yo no quería disfrutar mi vida a los 60 años que apenas voy a tener ganas de levantarme de la cama. Porque es verdad, cuanto más viejo sos, más te cuesta, ¿no? Obviamente, para arrancar con esto no hay edad. A lo que me refiero es que se den cuenta lo antes posible. Acá en este zoom me pareció haber visto que entró una mujer de más de 70 años, si no me equivoco. No sé si sigue estando. Pero ella es un ejemplo de que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. El mensaje que quiero dar es que nunca es tarde. Voy a ver Juan Pablo 46. Para mí que tengo 21 puede ser mi padre, ¿no? Pero si no pende Juan Pablo. Pero para que sea una idea, nunca es tarde. El mensaje que quiero dar con esto es que nunca es tarde. No importa si empezás a los 46, a los 50, a los 60, nunca es tarde. Nunca es tarde. Sí, disculpa Juan Pablo, hay confianza con vos. Así que eso, nunca es tarde. Y ahora ya que estoy con esto, les quiero preguntar a todos, díganme su edad. Pónganme en el chat su edad. Yo ya lo dije, tengo 21. Díganme todos su edad. Mientras voy a leer un poquito lo que me dijeron. No creo en el train, más porque no me da cuenta. Bueno, vayan poniendo su edad. Giovanna dice que su esposo no cree mucho en el train. Es normal, Giovanna. Justamente esas personas son las que más duelen. Que tus seres más cercanos no te apoyen. Pero luego les vas a callar la boca. Te lo aseguro. Te lo digo por experiencia mía. A ver, las edades que me dijeron. 28 ahí. A ver. 68, 17, 28, 25, 15. Muy bueno. 35, 19, 35, 21. 32, 16, 40. 33, 28. La pregunta es que es lo mejor a tener en cuenta para empezar en este mundo. Muy buena pregunta. La voy a responder. A ver, 47 Ernesto, 21, 25 pero parezco de 18, 75. Voy a cerrar la ventana que está le dando el perro del vecino. Listo. Bueno, buenísimo. 39 pero parezco de 24. Buenísimo, buenísimo. Yo tengo 21. Siempre me dicen que parezco de más por mi tamaño. Soy, tengo un cuerpo grande por la barba. También me lo dijeron por la forma en que pienso. Pero yo no creo que tenga mucho que ver. Y mira, me estoy dejando la barba, ¿eh? Me estoy dejando la barba. Yo, a mí me crece la barba desde tres días. A última vez que me dejé la barba, me la dejé largo en pandemia. Pero ahora me estoy afectando acá abajo y me quiero dejar acá. Que nunca lo hice. A ver cómo va. Así que si me ven con barba en las historias es por esto. Porque me las estoy dejando, ¿sí? Para ver cómo me queda. A mi novia no le gusta. Pero, pero bueno, quiere probar. A ver. Bueno, gente. Quiero que me digan qué les pareció esta mini charla o esta introducción que di. Si se entendió. ¿Alguien quiere aportar algo? Voy a responder todo, ¿eh? Si este es fan ahí. Parcival también dijo unas cositas. ¿Qué les pareció? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Estoy equivocado en algo? ¿Soy un pelotudo? Dígame. ¿Quieren que hable más fuerte? ¿Más claro? Un viernes a la noche. Yo de 46 parezco de 58. Igual muchas de esas cosas son mentales. Si vos decís que parecés de 58, vas a aparecer de 58. Bueno, si vos decís parezco de menos, vas a aparecer de menos. Porque todo lo que pasa en la mente se ve reflejado tanto en tu cuerpo como en las cosas que te pasan. Que luego podemos dedicar un ratito a eso, pero son temas mentales, ¿sí? Temas mentales. Bueno. Bueno, bueno, gente. Este fan ya dijo algo que les puede servir a todos. ¿Qué haces si sentís que no vas a poder? O sea, intentar entrar en este mundo no es difícil, pero a veces uno se siente inseguro. ¿Qué haces si sentís que no vas a poder? Bueno. Yo te doy, te quiero responder esto con un ejemplo. Manejar un auto. ¿Ustedes saben manejar un auto? ¿Saben conducir? ¿Tienen licencia o algo? ¿Han probado? Respóndeme todos. Yo sí, yo saqué la licencia hace dentro de todo poco. Cumplí los seis meses en marzo. Acá ven la licencia. Bueno. Los que saben manejar auto, saben que al principio es complicado. Yo la primera vez que me subí un auto, no entendía el embrague que tengo que mover así. Pero esto no es como los jueguitos que acelero el freno. Sí, está el auto automático, pero ya aprendí con caja manual, ¿no? Al principio es complicadísimo. Te subís y pensás, esto es complicado. Nunca voy a poder. La primera vez que te subís es así. Y bueno, yo digo que train es manual es sincrónico con cambios. Primera, cuarta y demás. Bueno, yo digo que train es lo mismo. Al principio, cuando lo ves decís, no entiendo nada. Voy a perder todo. Te metes a operar un poquito, ves que perdés un poco y te querés matar, ¿no? Bueno, pero justamente para eso, a mí también me cuesta un poquito estacionar, pero lo voy corrigiendo. Lo racioné el auto ya. Pero no choqué. Pero train es algo similar. Es como cualquier cosa. El train se aprende, ¿sí? Porque mucha gente piensa... Mucha gente piensa que entra el train, se ve dos videos y a la semana ya gana dinero. Y no. No es así. Un trader para ser rentable... Se me está quedando sin batería esta luz. Un trader para ser rentable tarda años. Yo tardé tres años. No, un poco menos. Pero tardás bastante tiempo. Yo tardé dos años y pico, ¿sí? En ser rentable tardé dentro de todo poco. Estoy cargando cosas. Tardé dentro de todo poco, pero cuando empecé a ganar bien tardé tres años aproximadamente, ¿sí? Cuando empecé a ganar. ¿Y qué es lo complicado de ser rentable? Lo complicado para llegar a la rentabilidad es la mentalidad, la psicología, el psicotrading, como se lo llama. Porque entender los gráficos, los patrones, las zonas de demanda, de oferta, de hacer zonas... Eso es dentro de todo fácil, ¿no? Es dentro de todo fácil identificar sus puntos. Aprender hace dos, tres meses. Lo complicado es la mentalidad. La mentalidad es lo complicado en el trading. Y uno tarda mucho por eso, porque no consigue la mentalidad. O sea, a muchos de ustedes les debe estar pasando si ya están un poco más avanzados. Y a mí me pasó que yo entendía los gráficos. Yo sabía que podía hacerte el movimiento y demás. Pero cuando tenía una operación abierta, sentía miedo. Y cuando perdía dinero, me quería matar. Y bueno, todo eso, psicotrading, esto es mentalidad. Bueno, miren acá lo que dijo Juan Pablo. Que ahí le pegó mucho, o le afectó mucho, las dos primeras perdidas en cuenta real. Porque perdió dinero real. Y ahí entendió lo que es el psicotrading. Bueno, el psicotrading es eso. Tenés que dominar las emociones. En el momento en el que te sentás en la computadora a operar. Miren, en el momento que yo vengo y me siento en la computadora. Las emociones, las tiro. Las tiro. Las dejas afuera. ¿Sí? Las dejas afuera. Es lo más complicado. Bueno, Miguel. Que tengas unas buenas noches. Después mirá lo resubido que va a estar muy bueno en Zoom. Y aviso de ya que en un rato hay sorteo. Así que, si se pueden quedar buenísimo. Pero, lo más complicado son las emociones, ¿sí? Por ejemplo, lo que dice Manu. Dejar una operativa corriendo toda la noche. Eso más que nada en cripto y en forex. En binarias no pasa eso. Pero dejar corriendo una operativa toda la noche. Es muy... Es muy complicado. Porque te despertás a la madrugada a hacer pis. Y mirás el teléfono. Ves que estás en pérdida. Te querés matar. O no puedes dormir porque... Ahí está la operativa corriendo. Pero... Llega un punto en el que te dejas de importar, ¿no? Es lo más complicado. Es lo más complicado, ¿sí? Y no es algo que se pueda tratar muy a fondo en una clase. Justamente como les dije. Lleva años. Depende de la persona, ¿no? Pero lleva mucho tiempo. Se puede desarrollar mucho más este tema. Pero... Es algo de mucho tiempo, ¿no? Es como que en una clase queramos ver anatomía. Que anatomía... Es mucho. Lo sé por amigos que estudian medicina, ¿no? Pero que anatomía... Es todo. En un... Adentro de brazo hay venas. Que hay arterias. Hay hilitos que hacen no sé qué. Hay puntos... De energía, no sé qué más. Bueno. Eso lo hace mucho tiempo. Así como el psicotrading. Pero acá les estoy explicando... Bien cómo es todo, ¿sí? Pero lo más complicado es el psicotrading. Y... Yo les quiero... Les quiero preguntar unas cuantas cositas, ¿sí? Para entender en dónde están ustedes y... Poder observarlos en lo mayor posible. Exacto. Juan Pablo, es como decís. Te das golpes. Golpes. Pero justamente... Cuando vos recibís golpes o... Sí, cuando recibís golpes... Te vuelves más fuerte. Vos tenés que usar esos golpes como para... Aprender y volverte más fuerte. O... Dicho de mejor manera. Fracasos. Errores. Como abuchó. Fracasos. Errores. ¿Para qué sirven? Sirven para aprender. Escuchen. Uno no aprende cuando gana. Uno no aprende cuando triunfa. Uno aprende... Cuando pierde. Cuando la caga. Cuando come mierda. Uno aprende en esos momentos, ¿sí? Uno aprende en esos momentos. Entonces cuando vos... Fracasas. Tengas un error. Te vaya mal. Date cuenta que ahí estás aprendiendo muchísimo. Yo cuando tengo errores... Ya sea en el training. En lo que sea. En mi vida. Cuando digo... Uh, hice esto mal. Tuve este error. Ahí digo... Aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Sí, es verdad. Es dinero que se pierde. Y es por eso que es complicado. Porque el dinero... Es de lo más importante que tenemos. Y si hay... Y si alguno de ustedes dice que el dinero no es importante... Está mintiendo. Está mintiendo. Porque si no es importante dinero... ¿Por qué trabajas de 8 a 10 horas por día por un poquito de él? Te digo eso. ¿Por qué trabajas de 8 a 10 horas por día por un poquito de dinero? Andá a decirme que no es importante cuando dedicas ese tiempo a conseguir un poco. O si te querés comprar cualquier cosa. ¿Con qué... ¿Con qué lo conseguís? Con dinero. Así que no me vengan con que no es importante... ¿Qué más importante es la felicidad? Obviamente... No es lo único dinero, pero... Con el dinero haces prácticamente todo. O te lleva a donde vos querés estar. ¿Yo por qué quiero tener mucho dinero? Para tener libertad de hacer lo que yo quiera. Les cuento algo. Bueno, como saben... Yo puedo ganar dinero de cualquier parte del mundo. Eso es verdad. Porque si vos tenés un celular... Bueno, está buscando mi celular... Pero le estoy grabando ahora mi cara con mi celular. Acá tengo otro. Yo, desde el celular... Puedo analizar algo. La aplicación puedo analizar. Se ve una oportunidad. La tomo y listo. Yo puedo ganar dinero de cualquier parte del mundo. Incluso les cuento esto. Que nunca lo conté así en Zoom. Es algo dentro de todo reciente. Pero estoy planeando un viaje. Un viaje para dentro de un par de meses. Me voy a ir de viaje en el país. No afuera. Voy a hacer un viaje solo. Un poco lejos. Yo he hecho viajes solo, pero no tan lejos. Y voy a seguir haciendo dinero. Y lo que haces en el viaje lo voy a recuperar en máximo tres días. Se los prometo. Ya he hecho viajes con mi pareja. Y he recuperado dinero en pocos días. A ver. Estoy leyendo en chat. Ven a Perú. Perú es uno de los países que más me interesa conocer. Bueno, miren. Acá están diciendo que tengo una operación abierta. No está abierta porque la cerré. Les voy a mostrar donde la cerré. Gané un 60%. La cerré pronto esta operativa. La cerré por acá aproximadamente. Justo en la EMA de 200. Sí, me perdí bastante profit. Pero acá estaba rebotando mucho. Y yo con Bitcoin. Soy bastante bullish. O sea, soy bastante alcista con Bitcoin. Y yo decía, no, acá va a rebotar y va a subir. Sabía que no, pero lo quería creer. Y la cerré acá. Y bueno, después bajo. Se lo habría dejado abierta. Escuchen esto, eh. Se lo habría dejado abierta. Hubiera ganado tres veces más lo que gané. ¿Sí? Una persona que no tiene el psicotrading bien. O que no está tan desarrollado. ¿Qué hubiera pasado? Miren. Miren el gráfico, eh. Miren el gráfico. Que les voy a explicar esto. Miren todos. Miren todos el gráfico. No les voy a mirar el chat por unos minutos. Les quiero explicar esto. Esta es una operativa que tomé. Una operativa personal mía de Bitcoin, ¿sí? Una operativa personal. Yo la abrí acá. Mi stop loss acá arriba. Y yo tenía un TP acá abajo. Igual el TP, nunca tengo un TP fijo. La cierro cuando me gusta la ganancia. Yo me manejo así. Y bueno, yo la cerré acá, como les dije, ¿no? En la EMA de 200. O sea, aproximadamente por ahí. Me gané un 60%. Es bastante, un 60% de lo que puse. Fue un apalancamiento por 33. Si no entendés estos conceptos, no pasa nada. Ya te voy a explicar. Pero la cerré en este punto. Porque aproximadamente me hice un 24, un 23%. Perdón, un 2.37. Pero lo hice por 33 el apalancamiento. 37 por 33. No, me gané un 60%. Yo la cerré en 60%. O sea, aproximadamente por acá la cerré. Más o menos. Gané un 60%. Porque lo hice por 33. Pero si la hubiera dejado hasta lo que está ahora. Miren la ganancia que hubiera hecho. En vez de hacer un 60%. Si la hubiera dejado, hubiera ganado esto. En porcientos, ¿sí? Una persona que no tiene psicotrading bien. Por así decirlo. ¿Qué pasa? Si hubiera puesto mal porque hubiera ganado mucho más dinero. Yo no me puse mal. Yo no me puse mal. ¿Por qué no me puse mal? Porque gané. No importa cuándo. Lo importante es que gané. Yo he tenido el trading para ganar dinero. Porque yo no sé hasta dónde va a bajar Bitcoin. No lo sé. No sé hasta dónde va a subir. No lo sé. Yo busco ganar dinero, ¿sí? Y como estaba en una buena zona. Estaba rebotando. Acá ven. Bajó mucho. Rebotó un poquito. Y después bajó dentro de unas cuantas horas. Yo la cerré aproximadamente en la EMA de 200. Pero me perdí esta ganancia. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que a veces puede pasar esto. Que las emociones las pueden controlar de esta manera, ¿sí? Que ganaron, por ejemplo, 100 dólares cuando pudieron haber ganado 1000. Bueno, no te pongas mal. Lo importante es que ganaste. Me llevan muchos mensajes así diciendo. Gané solamente 100. Yo quería ganar más. Encima, ¿te quejas? Encima, ¿que ganás dinero en trading cuando la mayoría pierde? ¿Te quejas? Piénselo así. Piénselo de esa manera, ¿sí? Si quieren que repita algo, lo digo. Acá, Guillermo de la Cabada, que él estuvo en varios zooms. ¿Cómo estás, Guille? Me preguntó por qué no compartí esta operativa en el grupo, en el grupo VIP de cripto. Que si no saben, yo tengo acá el grupo VIP de cripto donde mandamos operativas de futuros. Y les voy a mostrar, acá hicimos un 26%. Este es el grupo VIP. Acá Guillermo me pregunta por qué no mandé la operativa. Primero, por varias razones. Primero, porque es una operativa personal. Yo, aparte de tener el grupo VIP, tengo una vida. ¿Sí? Tengo una vida y aparte son operativas rápidas. En el grupo VIP hay 481 personas. Esto es scalping, ¿sí? Es scalping. Son operativas rápidas que se ejecutan en segundos. Si yo mando un punto de entrada hasta que armo la señal, la monto. Pero, y demás, ya se va porque es al segundo, ¿sí? Es al segundo y son entradas personales. Tengo, oye, así que eso. Porque tengo una vida y porque son operativas personales de scalping. Y aparte con un riesgo súper, súper exagerado. ¿Sí? En el grupo VIP de cripto se manda apalancamiento por 10 siempre. Yo usé por 33. Yo suelo usar más. Por 50, por 60, por 100. Suelo usar. Y jamás vamos a mandar una señal así al grupo VIP. O jamás vamos a decirles a ustedes que operen una señal así. Porque en el grupo VIP hay gente principiante. ¿Sí? Hay gente que no tiene ni puta idea de trading. Y se mete para copiar mis operativas porque saben que nosotros somos rentables. Y que sabemos sacar el dinero al mercado. Y no vamos a arriesgar el dinero de esa manera, ¿sí? Son operativas milas personales. Porque si yo pierdo mil dólares, no me importa. Como se dice en Argentina, me chupan huevo. Porque después lo recupero. Y no te vamos a arriesgar tu capital de esa manera. Te arriesgamos el capital con entradas seguras. Con apalancamiento por 10. Que se busca un profit muy grande para que puedas ganar. Y stop loss cortito. Este fue un stop loss bastante largo. Un 1.9 por 33. El apalancamiento es un multiplicador. Ahora lo explico. Mira, stop loss del 62% Guille estaba teniendo. ¿Ves? Pero a mí no me importa si me toca el stop loss. No me importa. Porque si pierdo, después lo recupero. Son operativas milas personales. Es por eso. Igual muy buena pregunta. Sabía que me la iban a preguntar, ¿sí? Muy buena pregunta. Quería que me la pregunten. Y vos, Guille, fuiste el crack que la hizo. Es por eso. A ver, quiero leer un poquito el chat. Primero me hago un mate. Y leo el chat un poquito, ¿sí? Díganme hasta el momento. ¿Qué les está pareciendo el zoom? Acomodo la bombilla. Díganme qué les está pareciendo el zoom. Si quieren que repita algo, me lo dicen. Me están preguntando sobre apalancamiento. Lo voy a explicar. A ver, a ver. Díganme todos qué les parece el zoom. Díganme todos. Uy, se me cayó un poquito. Díganme todos qué les parece el zoom. Somos 63 personas un viernes a la noche. Que en vez de salir a drogarse y a estar respirando hasta las 5 de la mañana, están acá prendiendo. El alcohol es una droga. El tabaco es una droga. Exacto, Guille. Nosotros hemos intentado hace un tiempo hacer scalping, pero no se puede. Mucha gente me dice, ay, no, que no llego. Y obvio. Porque es como muchas de mis operativas que tomo, es que las veo al segundo. Abro gráfico, miro bacon. Uy, voy corriendo a montar porque justo está en mi zona. Tengo alertas, uso alertas, obvio. Pero son cosas rápidas. Bueno, bueno. Voy a responder un poquito el chat. Voy a leer todo, sí. Acá dijeron varias cosas. Joder, que ya eres muy rentable. Joder, tío. Coño. No, gilipollas. La pampa. Ah, casi Mario, ¿todo bien? ¿Qué temporalidad apliqué? Todas. El gráfico siempre ha que verlo en todas las temporalidades. Yo creo, bueno, acá explico algo. Yo cerré en gráfico H4 en EMA de 200. Acá expliqué donde cerré mi operativa. Con un 60% de profit. No estoy mintiendo. Lo compartí por historia, justamente. Pero bueno, ahora estaría mucho más profit. Estaría ganando miles. Pero no sabía que iba a bajar más. ¿Sí? Y aparte decidí no arriesgar. Porque ya me costaba esa ganancia que estaba teniendo. Y con esto les quiero decir otra cosa. Para ser trader necesitas poder de decisión. Si sos un boludo que no sabe. Boludo no es una mala palabra para los que no son de Argentina. Si sos una persona que no tiene poder de decisión. Que no sabe tomar decisiones puntuales. Y te va a costar un poquito. ¿Sí? Pero que diga que cueste no significa que es imposible. Obviamente todo cuesta. Cuesta tener un buen físico. Cuesta levantar 100 kilos en prensa de banca. Todo cuesta en la vida. Todo. Pero hay que trabajar el poder de toma de decisión. Yo pienso que es algo que tengo bastante pulido. Porque aparte de ser trader. Ya saben que yo tengo negocios. Que manejo a grupos de personas. Tengo empleados. Y entonces tengo el poder de decisión bastante pulido. Porque en un negocio. En una empresa. Se toman decisiones importantes. Que pueden ser un antes y un después. Entonces. Con esto. Hace poco escuché algo que es algo lógico. Pero no lo había pensado. Si vos sos un buen trader. Puedes ser un buen empresario. Porque. Todo lo que tiene que tener un emprendedor o empresario. Lo tiene un trader. Lo escuché hace muy poco. Y es verdad. No lo había pensado así. A ver. Yo quiero saber algo que es muy importante para mí en lo personal. Para poder empezar en este mundo. ¿Debo estudiar primero psicotrading? Bien. No. No. No es que primero tienes que estudiar psicotrading. Sino que. Eso lo vas viendo. A medida que. Que vas avanzando. Primero. Como todos. La sesión se está grabando. Llegamos 40 minutos de grabación. Como todos. Empezamos. Aprendiendo. Patrones de tendencia. El tipo de vela que hay. Las tendencias del mercado. Empezamos así. Y después. Es como. Eso es un poco. Algo un poco más avanzado. Estefanía. Es algo un poco más avanzado. Pero. Te vas a tener que enfrentar con eso. Sí o sí. Es algo muy lindo. Una vez que lo entendés. Porque te sirve para toda la. Para la vida. Eso. Para las relaciones en pareja. Para los negocios. Para el gimnasio. Bueno. Muchos. Ya lo saben. Lo suben en historias. Yo entreno hace mucho tiempo. Desde los. Los 13 años. Entreno. Y bueno. Tengo resultados. Buenos. Sí. Resultados. Que estoy conforme. Yo era. Era gordo antes. Era bastante gordo. Y tiene. Todo que ver con todo. Sí. Cuenta de fondeo. No uso. Uso mi dinero. En cualquier plataforma. Hago trading. En varias. Yo opero. Cripto. Forex. Y binarias. Binaria. En IQ Option. Forex. En Meta Trader. Vinculado a Broker. Exclusive Markets. Y. Cripto. Pero en Mybit. Los precios. Después les cuento. Donde recomiendo hacer Forex. Bueno. Ya lo dije. Pero después. Este cuento mejor. ¿Demoro mucho leyendo un punto de entrada? Depende. Depende. A veces. Hay una entrada que estoy esperando. Por mucho tiempo. Por días. Semanas. O meses. Sí. Y a veces. Y hay algunas entradas. Que las encuentro en minutos o segundos. Como les dije. Estas entradas de scalping. Que hago ultra parancada. Son. Bueno. Las últimas que estuve haciendo. Que me fueron muy bien. Las últimas que hice. Fueron todas ganadas. Operativas personales. No pierdo. Así. Scalping hace. Hace un tempito. No opero seguido. Pero. Muy de vez en cuando. Porque. Esto va de la mano de otra cosa. Un trader no opera todo el tiempo. La gente piensa. La gente que no sabe. Piensa que. El que es trader. Está todo el día. Sentado en la pantalla. No. No es así. No es así. Un trader. Opera en el momento justo. Es como un francotirador. Un francotirador. Cuando dispara. Puede estar. Mucho tiempo. Antes de. De. Volarle la cabeza a alguien. Por así decirlo. ¿No? Puede estar mucho tiempo. Hasta que justo. Se. Eh. Se cumplen todos los requisitos. Ahí es cuando va a disparar. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Un beacermay. La idea es que. Es que aprendan. Y brindarles el mayor conocimiento posible. Bueno. Mira Manu. Ahí es lo que está diciendo. Eh. De. De Martingala y demás. El tema que. En binarias. Si vos seguís. El plan de trading. Y operas tal y comunicamos. Eh. Te va a ir bien. Y es necesario. Hacerlo. Si es necesario. Hacer la reentrada. Cuando es necesario. Lo importante es que tus resultados coincidan. Acuérdense. Yo tengo un grupo VIP de Forex. De cripto. Y de binarias. Que hoy ganamos 70. Perdimos 5. Fua. Una locura. Mira. Una locura binarias. Y en cripto. Eh. La semana anterior. 115%. Y en Forex. Y no fue bien. A ver. No me acuerdo cuánto era. 150. Ciento y pico era. 151 pips. En Forex. Los tres grupos VIP. La semana. Muy buena. Muy buena. Bueno. Estefani. Si querés platicar en cuenta demo. Con las señales gratis. El lunes. Vamos a mandar señales gratis. Si. Así que. Atentos a eso. A ver. Estoy reyendo. En el coerción. Se puede cuenta demo. Si. Copy trading de binx. Y siempre perdía. Bueno. Copy trading. Son cosas complicadas. Si. Eh. Estuve. En dos copy trading. En binx. Que es un exchange de. De cripto. Y. Las dos veces. Terminé perdiendo. No sé por qué. Porque. No es que siempre perdés. Supongo que el trader pierde. Porque copy trading es que. Es que todo lo que trader opere. Se debe reflejado en tu cuenta. Pero. Eh. Si vos perdés. Es porque pierde el trader. Y. Es algo como que. Es como que. Dependes mucho de eso. Si. Eh. De copy trading. Yo prefiero. Mucha gente me pregunta. Porque no tengo copy trading. En cripto. Es porque prefiero mandar las señales. Y. Y hay que cada uno controle bien. Si. Porque quizás. Yo quiero correr un riesgo. Mucho mayor. Por ejemplo. Como opero por mi cuenta. Que. Eh. Vos por ejemplo. O otras personas. O otras personas. No quieren correr. En cripto. Es como. Dejamos un poco más. Esa libertad. Porque en el grupo. Hay mucha gente. Si. Mucha gente. Hay en el grupo. De cripto. Hay gente que recién arranca. Hay gente. Que es más experimentada. Gente intermedia. Te mandamos las señales. Pero también te. Es como que tengamos esa libertad. De cerrar. Cuando estés conforme con la ganancia. Cosa que en copy trading. No se puede tanto. Aparte acá. Te vamos avisando todo. En el VIP de cripto. En IQ Option. Se puede con cuenta demo. Si. Acá les muestro. IQ Option. En IQ Option. Solamente binarias. Nada más. No operen. Forescripto. Nada. Solamente binarias. Mucha gente dice. Que binarias. No está bueno. A mí me va bien. Yo ganó dinero. Yo lo sigo haciendo. Porque me da plata. A mí no me importa. Lo que diga la gente. Acá tengo mil dólares. En la cuenta clavado. No opero hace unos cuantos días. Y cuenta demo. Acá pongo cuenta de práctica. Le pongo cien dólares. Le doy. Sube. Miren si ponía cuenta real. Sin querer. Le di porque sí. No vi gráfico. Pero esto es cuenta demo. Acá vas analizando. Vas viendo. Y vas probando. Estoy perdiendo ahora. Pero es cuenta demo. Bueno gente. Tienen más preguntas. Dudas. XM. No me gusta. Bot de binarias. Alta frecuencia. El bot de binarias. Lo que hace es operar las señales. Tal cual. Las mandamos. Si. Los que tengan dudas. O lo que sea. La ponen ahí. Que responde todo. Exacto. Seba. Sé como decís. Si un día. Estás. Estás mal. No sé. Te peleaste con tu pareja. Con un familiar. Se murió alguien. Estás mal. Por la razón que sea. No operes. Porque te va a ir mal. Estás enojado. No operes. Estás borracho. Estás drogado. No operes. Estás muy feliz. No operes. Tienes que estar. Serio. Neutro. Sin emociones. Miren. La gané. En el último segundo. Es cuenta de muestro. Cuenta real. No. Porque a mí no me gusta operar mercado OTC. Personalmente no me gusta. Mandemos señales OTC. Porque a muchos les gusta. Y nos va bien aparte. Pero a mí no me gusta. Personalmente. Pero mercado OTC. Es mercado ficticio. Esto es OTC. Quotex. Es una competencia de OTC. Pero a mí no me gusta nada. Quotex. La he probado. Pero la mejor para Binayas. Es OTC. Sin dudas. Ni Binomo. Ni IqSent. Quotex. Y las otras que hay no. Probé todas. Y yo les voy a decir. Lo que es mejor. Según yo. Y lo que uso. Yo no les voy a decir. Operá en esto. Porque me paga. Yo les digo. La que uso yo. Y la que más me gusta. Porque. No les voy a mostrar. Algo que no me gusta. Y aparte. Quiero que tengan lo mejor. La mejor para mí. Es OTC. La usé siempre. Y la voy a usar. He probado. Cuotex. Un buen tiempo. Pero no. Aquí hago algo. Porque ahí. Me parece que. Que hay una confusión. Copy trading. Y señales. Son cosas diferentes. ¿Sí? Copy trading. Es algo totalmente diferente. ¿Sí Johanna? Porque el copy trading. No tiene nada que ver. Con binarias. Está perfecto. No me haya dado cuenta. Que. Que puede haber esa confusión. Muchas gracias. Por eso. ¿Sí? Pero copy trading. Es algo diferente. Tenemos copy trading. En forex. Lo estamos probando. Y. Habíamos empezado. Bastante bien. Pero luego tuvimos una recaída. Y estamos recuperando. En el copy trading. De forex. Sebastián Reyn. Soñó las señales. ¿Cuánto tuviste Sebas? Tuviste hace un par de semanas. ¿No? Y ganó un montón. De dinero. Sí. Sí, sí. Está en 350. Y ahí dijo algo muy interesante. Que es. Ver un poco la vela. Y demás. Claro que no es necesario. Pero. Si lo haces. Puede aumentar tu efectividad. Yo explico todo. Todo lo que explico. Las instrucciones. Con saber. Eso ya está. Ya puedes ganar. Pero. Si vos. Aparte. Te vas informando. Ya sea con nuestro curso. O vas aprendiendo por videos de YouTube. Como hizo Sebas. Que bueno. Si vos sabés eso. Es porque lo habrás visto en algún lado. Porque en el curso no estás. Si vos también usas ese conocimiento. Es como que aumentas la efectividad. Así que está perfecto. ¿Sí? Pero no es necesario saber. Como siempre digo. No se requiere conocimiento previo. Sí. En Minaya fue. El resultado de Sebas. A ver. Una semana de con cinco días. Ahí. Es como que hicieron un chat. Con Sebas. Sí. No entendía lo que estaban acá diciendo. Pero. Hicieron como. Bueno. Hicieron como un chat. A ver. Quiero leer todo. Yo entiendo todos los mercados. Ni siquiera sé si conozco todos los mercados. Yo simplemente les digo que. O pero. Los siguientes mercados. En trading. Hago. Crypto. Forex y Binayas. Y aparte invierto en acciones. Yo tengo un portafolio de acciones. Les voy a mostrar un poquito. Yo tengo estas acciones compradas. No. Tengo todas estas menos McDonald's. McDonald's la estoy siguiendo. Pero no llega a mi punto de entrada. Miren. Yo quería comprar acá. Pero no paro de subir. Y no. Y está máximo histórico. No voy a comprar ahora McDonald's. Pero la llevo buscando de hace tiempo. Pero se me fue. Se me fue la entrada. Para que vean. Acá perdí una entrada en McDonald's. Si hubiera entrado justo en este punto. Que lo estaba esperando. Hubiera ganado un 12% por uno. En acciones. Pero bueno. Después con Microsoft. Con Meta. Estoy en super ganancia. Con Apple. Con Tesla. Con Pepsi. Si. Amazon. Yo. O. Operar. O invertir. En cuatro mercados. Acciones. Cripto. Fuentes. Y binarias. En esos cuatro mercados. A ver. O. Pero. O. T.C. Ah no. Eso. Lo están hablando ahí. Con el Sebas. ¿Cómo generas una lista de señales. Muchas horas antes de que suceda? Bueno. Justamente es lo que vengo diciendo. En todo el suma. Es tu análisis. No estoy yo solo. Como dije. Esto es una. Bueno. Son. Empresas. Que. Son. Si. Son. Academias. Son empresas. Que. Que. Yo soy. El líder. El dueño. Una es Brainitrade. Que acá es Forex y binarias. Y la otra es Crypto Brainit. Que acá es Full Crypto. Si. Es Full Crypto. Y bueno. No estoy yo solo. Soy una persona. Aparte. Tengo que vivir. Y bueno. Obviamente. Tengo delegada. Bastantes cosas. ¿No? Pues somos un grupo de personas. No es que una sola persona. Hace todo esto. ¿No? Son varias personas. Las que tengo a cargo. Yo superviso. Obvio. Pero. Tengo todo un. Una. Un ecosistema. Una. Un sistema. Mejor dicho. Un sistema. Incluso en este Zoom. Hay. Un par de personas. Que yo sepa. Hay. Hay tres. Que trabajan conmigo. A ver. Acá hay una. No voy a decir. A ver si quiénes son. Obvio. Acá hay otra. Y el tercero. Se había unido. Pero no sé si está. Me parece que no. Que bueno. Cada uno sabe. De quién hablo. Que uno de ellos. Es Tresger. No sé. Si quiere hablar. José David. Que él empezó. Operando las señales. Y bueno. Como tiene bastante conocimiento. Empezamos a colaborar juntos. Y viene ganando conmigo. José David. ¿Querés contar algo? De cómo te va con el trading. Con la señal script. Buenas. ¿Cómo va José David? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias David. ¿Qué tal? Todo bien. Bueno. Sí. Yo ya tengo 14 años. Trabajando con Javi. Y he estado también operando por mi cuenta. Gracias a la mentoría que me ha dado Javier. Y pues la verdad me ha ido muy bien. Me ha ido excelente. Estoy trabajando por montos pequeños. De 30 a 40 dólares. Y pues gracias a Dios. El trading me ha dado muchas cosas buenas. Al principio pues me dio muchas cosas malas. Como todo. Que me dio cuenta. En ese tiempo todavía no conocía a Javi. Y cuando empecé a trabajar con Javier. Pues empezó a cambiar todas las duratencias. Había empezado a ganar dinero. Por cierto. Gracias a Javier. Y me pude contar una laptop nueva prácticamente. Sí. Hace poco. Muy linda. Pues ya pronto. Dios mediante. Estoy reuniendo para comprarme ya mi moto. Que dentro de una o dos semanas. Pues ya la voy a tener. Opa. Me mandas fotos, eh. Y mi consejo que le doy a los muchachos que están empezando. Es que no se rindan. Que estudien todos los días. Todos los días no hay un nuevo aprendizaje. Todos los días se aprende algo nuevo. Aquí está ganando dinero. O perdiendo dinero. Y lo que pienso también. Esa cuota especial que está bien. Es que no importa que tú no sepas nada. Con tal de solamente leerte las discusiones. Y ya está hecho. Y aparte tú eres entreno también. Y lees por tu parte. Vas a tener por tu parte. Porque la idea es que también se aprenda. Muy bueno José David. Muchas gracias. Y yo siempre digo lo mismo que dice José David. Que aparte de copiar. No es necesario. Pero aparte de copiar las señales. Que también estudies y aprendas. ¿Por qué? Primero. Bueno por varias razones. Primero es por el ejemplo de Sebas. Que hace unos minutos habló. Que él como tiene un. Que tiene algo de conocimiento. Él le da mejor con las señales. Cuanto más sepas. Vas a poder ver más cosas. Es así. Uno cuanto más sabe de lo que sea. Ve más cosas. Eso es así en todo. Y bueno. Cuanto más sepas de trading y de gráficos. Vas a ver más cosas. Cuando operes ya sea Minaya o lo que sea. Y vas a entender más cosas. O sea que vas a ganar más. Y de manera más segura. Es por eso que siempre. Lo que suelo hacer es dar una promoción. Bueno. Acá hay gente que la aprovechó. O que me está preguntando. Identifique a algunos. Que. Yo soy de una promoción. De curso más. Señales. ¿Sí? Siempre doy esas clases de promoción. Porque yo. No digo. Dependan toda su vida. De mis señales. No. Yo no digo eso. Yo digo. Ganar plata con las señales. Acá. En Argentina. El dinero se le dice plata. ¿Sí? No sé por qué. Pero se le dice plata. Así que cuando digo plata. Me refiero al dinero. No. Al metal. Al plata. Bueno. Igual esto no es plata. ¿No? Pero. Es color plata. Que aprendan. No dependan siempre de las señales. Si querés depender de las señales. Perfecto. Vas a ganar. Si haces todo como indicamos. Y si también tenemos buenos resultados. Que siempre los tenemos. Pero. Aprende. También. Aprende. Si no querés. No. Pero. Te va a aportar muchísimo. Te va a aportar muchísimo. Nosotros. Con las señales. Y no nos vamos a ir a ningún lado. Pensamos. Estar siempre. Así que. Con eso. Tranquilo. Porque. Hay gente que me dice. Yo no quiero depender de ti. Mira si dentro de dos años. Nos manden más señales. Bueno. Vamos a mandar siempre señales. Siempre va a estar activo. En los grupos. Y siempre va a haber gente. Que se quiera unir. Así que. Eso. Las señales son aptas. Para todo tipo de personas. Gente principiante. Intermedia. Avanzada. Porque. Si vos sos avanzado. Ya sos trader. Que gana mucho dinero. Igual podés comprar señales. ¿Por qué? Porque. Escuchen esto. Una señal. ¿Qué es? Es un análisis. Es un punto de vista. Una señal. ¿Sí? Porque hay gente que me pregunta. Yo quiero llegar a. Yo quiero aprender a hacer señales. Pero si vos sabés. Si vos sabés analizar. Sabés hacer una señal. Porque una señal. ¿Qué es? ¿Esto qué es? Eh. ¿Dónde carajo está acá? Disculpen la palabra. ¿Esto qué es? Es un punto de entrada. En el activo de Mati. Con WCDT. Una venta. En este precio de entrada. Esto. Esta operativa mía. Que les expliqué. Hace un ratito. Yo si la armo como señal. A esta operativa. ¿Cómo la armo? Miren. Pongo BTC barra WCDT. Que es el activo. Que estoy operando. Acá pongo mi precio de entrada. Precio de entrada. Fue en 28.600. Por ejemplo. ¿No? Acá. No. 28.800. Mi Take Profit. Que es mi toma de ganancia. Lo puse en 25.774. Y mi. ESL. Lo puse en 29.400. Listo. Señal hecha. Esto es una señal. Analizo. Y les mando mi análisis. A la gente. Esto es lo que yo veo. Mi punto de vista. Mi opinión. Quizás otra persona. Decía. No. Acá se compra. No se vende. Bueno. Yo vendí. ¿Por qué? Porque según yo vendo. Vos no tenés la razón. Yo tampoco. Yo hago. Lo que veo. Según todo mi conocimiento. Según todo mi análisis. Y según mi opinión. Nosotros jamás tenemos razón con las señales. Jamás. Nosotros jamás vamos a ganar. Perdón. Nosotros jamás vamos a saber si vamos a ganar o perder. Simplemente analizamos y les mandamos lo que vemos. Y mal no nos va. La semana anterior en cripto. Un 115%. La semana anterior en forex. Un 151 pips. Y la semana anterior en binarias. Esperen que subo. Perdón. 286 ganadas. Y 26 perdidas. Más no nos va para no saber cómo va a ir el mercado. Porque el mercado es impredecible. Coño. A ver a ver qué pasó que acá están hablando entre ustedes. Bueno gente. Llevamos una hora de Zoom y les quiero contar algo. Les quiero preguntar algo. Atentos todos a escribir en el chat. ¿Quieren sorteo? ¿Quieren sorteo? Buenas noches. Lincoln Monroy. ¿Quieren sorteo? ¿Quieren sorteo? Díganme todos. Si me dicen pocos que sí. No. Quiero que me convenzan. Uy. A ver a ver. Me encanta cuando rompen el chat. Me encanta. Me encanta. ¿Quieren sorteo? Me parece que no me doy cuenta si quieren. No me doy cuenta si quieren sorteo o no. Me encanta. Me encanta. Los amo. Bueno. Ya se me cargó la luz. Acá tengo una luz que le pongo acá al teléfono. Y me ilumina mejor para que vean mi carita bella. Ahí está bien. Bueno. Bueno. Vamos a hacer sorteo. Vamos a hacerlo. Bueno. Muchos de ustedes ya saben cómo es el sorteo. Pero igual no pasa nada. Lo voy a explicar todo. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es subir. Un reel. En uno de los Instagram. Primero les muestro los Instagram para que sigan. ¿Sí? Sigan a los Instagram. Crypto Brainy. A ver. El Instagram de Crypto Brainy. Este es el Instagram de Crypto. ¿Sí? Sigan a los Instagram. Sigan a los Instagram. Y también sigan el otro. ¿Cuál es el otro? No me acuerdo. No, mentira. En the Brainy Trade. A ver. Estos son los Instagram. Sigan en el de Crypto Brainy. Y en el de Brainy Trade. Les voy a mandar los links. Primero sigan. A ambas cuentas. Ahí les mandé por el chat de Zoom. Ahora voy a repetir lo del sorteo. Tranquilo. Sigan a ambas cuentas. Y voy a subir un reel. Que obviamente les voy a mandar el link. Tranquilos. No estén apurados. Yo les explico todo. Somos pocas personas. Así que nada. Hay que preocuparse. No tienes Instagram. Bueno. Hacete Instagram. Si no tienes. Disculpa. Pero es así. Siempre es así. Disculpame. Instagram. Si vos querés informarte sobre. Estar atento a todo. Informarte. Es bastante necesario tenerlo. ¿Sí? Te lo digo tanto. Para conmigo. Como para todo. Aunque sea tener una cuenta sin seguidores. Pero seguir a las cuentas que te interesan. Saludos a República Dominicana. Bueno. Sigan a ambas cuentas. Y lo que voy a hacer es. Apagar un poco la cámara. Porque. Como saben. Yo. Grabo con mi celular. Acá ven. Esperen que. Acá tengo un espejo. ¿Ven? Estoy con el celular. Voy a pausar un poco la cámara. Para poder subir el reel. Y les mando. El link del reel. Para que todos puedan comentar. Y darle me gusta. ¿Sí? Van a comentar mucho. Comenten mucho. 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 Con todas sus cuentas que tengan. Comenten. Den me gusta. Y entre todos los comentarios. Si me gusta. Se va a sortear. Que ahora voy a decir los premios. ¿No? Pero van a ser. Lo de siempre. Mensualidades. De los grupos VIP. Que para que se den una idea. El grupo VIP de Divinarias. Vale 30. El grupo. Dólares. El grupo VIP de Crypto. Vale 40. Y en de Forex. Vale 25. ¿Sí? Ahora. Ya estoy subiendo. Estoy subiendo el reel. Les voy a mandar. No. Ponte mi navidad. Soy no. Ahora voy a repetir. No se preocupen. Estoy subiendo el reel. Activo cámara. Y les digo todo. Estoy subiendo el reel. El precio. El mes de Crypto. Vale 40. El mes de Divinarias. Vale 30. Y el mes de Forex. 25. Acá subió el reel. En la cuenta de BrainyTrade. Para que no me deje abrirlo. Ahí les mando el link. Pero es en la cuenta de Brainy. Vayan. Comenten. Y den me gusta a todos. Ahí les mando el link. Rápido. Rápido. Vayan. Comenten. Den me gusta. Ya me pongo la cámara. Vayan todos. Comenten. Den me gusta. Vayan todos. Comenten. Den me gusta. Una buena canción. Vayan todos. Comenten. Den me gusta. El primero. Buenísimo. Buenísimo. Seguí comentando. Porque se va a soltar entre todos los comentarios. Quiero que sean muchos. 300 comentarios. 200. Muchos. Sí. Me gusta esto en la barba. Es barba de tres días igual. Pero. Mirarme acá abajo. Y dejarme así. A ver cómo me va quedando. Me voy a dejar un par de semanas. A ver cómo queda. Nos tocará googlear. ¿Guglear qué? Ah. Apalancamiento. Entendí. Bueno. Les voy a explicar lo del apalancamiento. Luego del zoom. Sí. Me lo voy a anotar para no olvidarme. Apalancamiento se usa más que nada en cripto. No en minarias. Y. Tampoco se usa en forex para poner en la operativa. Explicar apalancamiento. Tengo un video igual pero. Se lo voy a explicar por acá. A ver si ya se cargó el relojito. Sí. No se me cargó nada. El reloj de Apple. Madre. No se cargó. Bueno. Ya me bañaron. El tema que en forex no se pone apalancamiento por operativa. Guille. No se pone apalancamiento por operativa. Se pone en la cuenta. En la. El apalancamiento. No es como en cripto que pones por operativa. A eso me refiero. Buenísimo. Buenísimo. Yo mientras voy a. Voy a ver un poquito como van. En real. Con mi otro celular. Mientras le doy tiempo a que comenten. Se lo mandan. Exacto. Por lo tanto que es parcial. Se lo mandan al amigo para que comente también. A la familia. Y si obviamente si hay un familiar suyo. Va para ustedes ese premio ¿no? A ver. Muy bien. Van cuenta. Me gusta en 3 minutos. Me encanta. Hace poco tuve un reel ultra viral. En la cuenta de Gendecrypto. Millones de vistas. Se los muestro. Miren. Tuve en este reel. 561 mil me gusta. Y 3 millones. 600 mil vistas. No. 3,7 millones. El reloj está bueno el reel. Miren acá que se los muestro. Tu padre acaba de encontrar el USB con 347 bitcoins. Con USB. Se refiere a esto. Esto. Es actual. Acá guardo mis criptomonedas. Acá tengo 6 cifras en dólares guardados. Acá tengo 6 cifras en dólares guardados. En este cosito. Que es como un USB. O USB se refiere a esto. No es un USB. Pero. Es parecido. Ven. Acá hay un USB. Donde guardo. Cosas. No guardo fotos. Fotos explícitas. ¿No? Por si alguien lo dice. Pero ven que es parecido. Es como un USB. Por eso se dice USB. Pero está muy bueno. Porque. Se guarda criptomonedas en esa wallet. Bueno. O sea. Te tenés toda la guita en USB. No toda. Pero una gran parte sí. Efectivo. Tengo solamente esto. Miren. Efectivo en dólares. Tengo esto nada más. Son 5 mil dólares. Tengo esto nada más. En efectivo. 5 mil dólares. Pero tengo por las dudas. 5 mil dólares. En pesos argentinos. Son. Pensé que era menos. Bueno. Igual el dólar está caro. 2 millones. 200 mil pesos. Acá. Gustavo está pidiendo. Si alguien pone su nombre. En los comentarios. Si alguien lo quiere apoyar. Pero ven. Tengo de los billetes viejos. Y de los nuevos. Pero tengo solamente esto. Efectivo. Pensé en cambiar más. Pero. ¿Qué hago con el efectivo? ¿Qué hago? No. No hago nada. Me armó uno. No sé. ¿Qué hago con papel? No. Pero. El efectivo. Actualmente. Ya no sirve para nada. Y obviamente. Lo guardo. Pero. Pierde valor. Lo que decía. Pierde valor. También hay inflación en dólares. Y. Está abriendo bastante. En los últimos años. Por eso. Yo. Dólar. Tengo muy poco. Tengo USDT. Que bueno. Yo tengo USDT. Que es en dólar digital. Que es una criptomoneda. Ustedes siempre pagan por USDT. Los servicios. Y si no. Tienes USDT. Tienes que tener. Físico tengo esto nada más. Lo tengo por las dudas. Por si. Por cualquier cosa. ¿No? En otro momento. Si. Voy a sortear. Esos montos. Igual hace. Hace poco. Hice un sorteo de plata. Sorteé como 70 dólares. Hace. Un tiempito. Quizás. En. En un tiempito. Podemos sortear más. No sé. Pero. Para hacer sorteos así. De mucha plata. Quiero que haya. Mucha gente. Siempre arriba. Igual. Yo no esperaba. Que suena mucho. Un viernes a la noche. Porque todos se van. A drogarse. Pero son bastantes. Así que. Los felicito. Por haber estado. Mira Fernando. El largo plazo. Va a subir. Prácticamente. Si o si. Bitcoin. Se estima. Que para. Mediados de 2024. Fines. Este. Más de. De 70 mil dólares. Me parece. Según yo. Me parece una estupidez. Vender por debajo. De máximo histórico. No importa. En qué precio compraste. Porque con aguantar. Dos años. Tres años. Ganás muchísimo. Cuando Bitcoin. Con este. 100 mil dólares. O más. Yo ya tendré. Más de un millón de dólares. Solamente. Solamente en cripto. Sin contar. Lo que tengo. En acciones. Lo que tengo. En los exchanges. Lo que tengo. En todos lados. Pero bueno. Efectivo. Tengo solamente esto. Se lo muestro. No tengo problema. En mostrar. Y aparte. A 96 me gusta. Buenísimo. Bueno. En cuatro minutos. Aproximadamente. Hago el sorteo. Aparte. A mí me gusta mostrarles esto. Los billetes. Contarles. Cosas. Que no se suelen contar. ¿Por qué? Porque. Es como motivación. Porque si yo comenté un año. Que cualquier. Chico. De mi edad. Está estudiando. Sin ganar. Ni 50 dólares. Obviamente. Está perfecto eso. Pero. Si yo puedo. ¿Por qué ustedes no van a poder? Es por eso. Yo hace poco. Les pregunté esto. Hace un par de zooms atrás. Les pregunté esto. Si. Si les molestaba. O le gustaba. Y la mayoría me dijo. Que les gusta. Porque. También han dicho. Que. Que soy un hijo de puta. Que soy. Entre otros sinónimos. Por mostrar. Y yo. Lo que pienso. Y aparte. Lo que dicen los libros. Si vos te ofendes. Porque muestre. Hay. Lo más común que hay. Que ese dinero. Es porque tenés envidia. O porque. Te molesta. Que otros tengan. Y vos no. Yo pienso. Que es así. Si a vos te molesta. Que. Que haga esto. Es porque. Estás. Como. Como se dice. La palabra. Como que estás. Ay. No me sale la palabra. Como que estás. Resentido. Resentido. Como que estás resentido. Por no. Por no ser. No. Mira. No. Es como resentido. Es como decir. Yo trabajo 10 horas al día. Y no tengo esto. Y este pelotudo con 21 años. Tiene. Tiene mucho. Y yo. Ya les conté. Les sigo contando. Donde saco mi plata. Si. Runcido. Resentido. Resentido. Yo. Ya les conté. Donde saco mi plata. Yo gano plata. Por. Por mis negocios. Y. Lo que gano. Lo multiplico con trading. Yo gano. Mil. Por ejemplo. Esos mil. Se convierten en tres mil. Por ejemplo. Así. Hago mi dinero. A mi el tema negocios. Me gusta mucho. Incluso. Les cuento esto. Me gusta mucho más. Los negocios. Que el trading. Me gusta mucho. El tema de negocios. Yo no soy un fan. Un fan del trading. No lo soy. Yo hago trading. Porque me da mucha plata. Y aparte. Porque soy bueno. Pero a mi. No me encanta el trading. Obviamente. En su momento. Me encantaba. Todo lo demás. Pero. Es como. Que se vuelve algo normal. A mi. Es como lavarme los dientes. A mi no me encanta. Lavarme los dientes. Lo hago por. Por lo que me aporta. Ya. Y en gimnasio. Me pasa lo mismo. Ya. Ir al gimnasio. No lo disfruto mucho. Pero. Lo hago por lo que me aporta. Yo voy al gimnasio. Desde hace mucho tiempo. Pero lo hago por lo que me aporta. Yo tuve resultados buenísimos. En gimnasio. Para que sepa. De gimnasio. Yo en sentadilla. Actualmente. Levanto 120 kilos. Empezo muerto. No siento por el lumbar. Pero en mi mejor momento. Hacía 200 kilos. Pero es de banca. Entre 90 a 100 kilos. Hago muchas dominadas. Con peso. Y yo peso. 86 kilos. No es queso liviano. Mide un 80. Yo soy consciente. Que tengo muy buena masa muscular. Mucha fuerza. Pero ya no disfruto de ir al gimnasio. Voy por acá. Por acá me aporta. En trading. Lo mismo. Yo trading. Porque me da mucha plata. Pero si no. No lo haría. Actualmente pienso eso. Exacto. Mala relación con la plata. Justamente. Alonso. Muy bueno. Lo que dijiste. Yo recomiendo mucho. Este libro. Los secretos de la mente millonaria. Porque esto te genera. Buena relación con la plata. Con el dinero. Porque si vos. Tenés mala relación. Con el dinero. Es lo que dicen. Es como que te enoja. El ver dinero. Te genera malas cosas. La idea para ustedes. Comprense todos este libro. Los secretos de la mente millonaria. Yo. En los zoom. Busco. Hacer mucho énfasis. En la mentalidad. Porque vos podés ser mejor. Analizando gráficos. Pero si no tenés la mentalidad correcta. No vas a ganar. Nunca. No tengo el nombre. El nombre marico de Babilonia. Lo conozco. No lo tengo. Pero. Hablantemos muy bien. De ese libro. Así que. Recomendarte. Yo. No. Porque yo no te puedo recomendar. Algo. Que no conozco. O. O no lo leí. En casos de los libros. ¿No? Yo jamás te voy a recomendar. Algo que no probé. O que no lo probé yo. ¿Sí? Dije exactamente lo mismo. Que boludo. Pero se entiende. ¿No? Exacto. Hay que cambiar. La mentalidad. Yo tengo muchos libros. Para recomendarles. Actualmente me estoy leyendo. Estos dos. No. Actualmente estoy leyendo este solo. Tengo dos. Pero estoy leyendo este. El sutil arte. El sutil arte. De que te importe. Un carajo. Está buenísimo. Lo empecé a leer hace dos días. Llevo 60 páginas leídas. Me encantó. Y son 200. El sutil arte. De que te importe. Un carajo. Está buenísimo. Habitos atómicos. Lo tengo. Me leí un cuarto. Y lo dejé. Porque. Está buenísimo. Pero. Me llamó. Más la atención este. Habitos atómicos. Es muy bueno. Bueno gente. Hacemos sorteo. Hacemos el sorteo. Hacemos sorteo. Sorteamos. Dos. O tres. Y. Y ya. Y seguimos respondiendo preguntas. A ver si lo puedo poner en la historia. Si me deja de acá. No. No me deja. Le falta logo. Acuna eh. Póneselo. Bueno gente. Voy a abrir. Lo de sorteo. Esta. Si Gustavo. Me parece que vi. Que vi ahí. Gustavo. Van a prender la cámara. Algunos tienen cámara prendida. Pero. No es necesario. Que prendan cámara. Lo que si. Me gustaría. No es obligatorio. Es que gane el sorteo. Que active el micrófono. Que hable un poquito. Para. Eh. Para que. Bueno. Para que hable. No es el ganador. Para que cuente un poco. Su situación. A ver. Voy a copiar el link. ¿Dónde es que estaba? A ver. Acá. Actualizo. Y copio el link. Che. A ver. Si me deja. Crear. Que te importe un carajo. Acá. Que ve el título otra vez. El sutil arte. De que te importe un carajo. Porque. Lo que diga la gente de vos. No te tiene que importar nada. Es tu vida. Vos sabes lo que haces. ¿Por qué te vas a preocupar? Lo que piensa otro. O lo que dice otro. De vos. Cuando. La vida es una sola. No. Hacés lo que vos quieras. Que no te importe. Si a mí me importara. Lo que dice la gente. De mí. Yo no podría estar. En las redes sociales. Porque todo. El que está en las redes sociales. Si tiene seguidores. Estos seguidores. No son pocos. Me necesitaría. Es la ver miles de personas. Obviamente. Recibo. Hate. Hate. Es como comentarios negativos. Como todos. Y. Si. Si me importara. Esos comentarios. No. No podría. Hacer esto. Si vos. Me insultas. Me decís algo. Me voy a reír. Porque todo lo que vos me decís. Habla más de vos que de mí. Si vos me decís. Hijo de puta. Tus señales no sirven. Estafas a la gente. Yo me voy a reír. Porque todo eso. Habla más de vos que de mí. Porque. Si estafara a la gente. Por ejemplo. Ustedes. No estuvieran. No estuvieran ganando. No habría esta gente. No habría estos resultados. Es más fácil. Ganar. Que estafar. Y obviamente. Es algo. Es un hijo de puta. Que hace eso. Esas hechas palabras. A ver. Para que. Estoy acá intentando hacer sorteo. Esperen que. Estoy teniendo unas complicaciones. Nada más que no me llega la parte principal. Ah. Tengo que sacar un dashboard. A ver. Hay gente que me está preguntando. Si vamos a operar en vivo o algo. Y no. Es un viernes a la noche. Ya los mercados están cerrados. Y el mercado cripto siempre. No. Se mueve poco hasta ahora. Pero justamente. Si vos. Si alguien se une para operar. Y solamente eso. Me parece que es un pensamiento. Bastante malo. Porque es lo que dije hace un rato. Lo más importante. Es la mentalidad. Si vos te vinces. Solamente para ganar un poco de dinero. Te falta bastante. Te falta bastante recorrido. Esto lo digo porque. En todos los zooms. Me preguntan. Vamos a operar. O que me uno solamente para eso. Si te doy solamente para eso. Me parece algo bastante malo. Está perfecto que lo pregunten. Pero. Si te doy solamente para ganar un poquito de dinero. Me parece muy malo. Porque lo que te va a dar dinero en verdad. Es la mentalidad. No. Es copiar una. O dos cosas. Por así decirlo. Es la mentalidad. Porque también requerir cierta mentalidad. Para copiar las señales. Que todo se explica en las instrucciones. Pero. En la práctica. Forma cierta mentalidad. Y el que ha operado mis señales. Lo sabe. Yo personalmente no opero OTC. Yo. Los fines de semana. Prefiero concentrarme en otras cosas. Más que operar. A veces cripto. Cuando veo una oportunidad. Señales OTC mandamos. Porque la gente. Nos lo pide. Y aparte. Nos va bien el mercado OTC. Pero yo personalmente. No lo hago. ¿Por qué? Porque no tengo ganas. Ven acá. Saben domingo OTC. Miren como nos fue la semana anterior. A ver. Estoy viendo el tema sorteo. Que me pide conectar. Ah. Que es árbol. Que boludo. Estaba haciéndolo mal. A ver. Acá me está pidiendo instancias de extensiones. Mientras voy respondiendo a dudas. A ver. Pará. Que me está dando muchas trabas esto. Lo cambiaron. Mientras vayan. Diciéndome cosas. En el chat. Que respondo. Además de psicotrading. ¿Qué otro tema considero importante? Psicotrading es lo más importante. Para ser rentable. Es un 80% psicotrading. Y 20%. Habilidad o gráficos. Por así decirlo. Te lo digo. Yo te lo voy a decir cualquiera. Y. ¿Qué es la rentabilidad en sí? Ganar más de lo que perdés. Si yo pierdo 200 dólares. Y gano 400. Soy súper rentable. Esa es rentabilidad. ¿Qué indicadores considero buenos? Bueno. Primero que todo. Tema de indicadores. Es un tema. Que la gente pregunta mucho. Pero. No debería ser tan así. Ahora lo explico. Sí. Muy buena pregunta. Bueno. Espérenme. Un minuto. Que quiero ver temas de sorteo. Que me. Y respondo todo. ¿Sí? Que están haciendo preguntas muy buenas. Eh. Los felicito. Quiero ver temas de sorteo. Si lo hacemos de una vez. Espérenme. Que me concentre un minutito nada más. Ahí pongo el. El ur. El reel. Y tener extensión. Yo tengo la extensión. ¿Qué pasó? Se me puso diferente esto. A ver. Lo voy a hacer acá. Disculpenme. Un minutito. Que cambiaron. El tema. De la plataforma. De sorteo. Ingresar. Cuando empezamos la sesión. Tenías las palabras más cortas. Hijo de puta. A ver. De un rico clima tropical. ¿Por qué clima tropical? ¿De dónde sos? ¿Cuántos grados hace acá? 18 grados. Yo estoy teniendo calor. Estoy con este buzo un poco abrigado. Los gráficos son muy difíciles de aprender. Justamente lo que dije hace un rato. Que no existe nada fácil. Es como si alguien pregunta. Es muy difícil aprender a reparar un reloj. Es muy difícil aprender a programar una página web. Es como todo. Es como todo. Todo lleva su tiempo y su compromiso. No hay nada que aprendas. No hay nada. No hay nada. Con valor. Que aprendas en un día. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Acá Copio el reel Estoy haciendo lo de sorteo, repito Ahí me está dejando parece Sí, 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 listo, listo, muchachos, listo Pregunten todo, pregunten todo, ¿sí? Pregunten todo, no pregunten cosas raras Como cuánto me mide, que eso obviamente no lo voy a responder Pero pregunten todo Una vez uno en un zoom dijo algo así, por eso En milañas yo digo mínimo 50 dólares para empezar con las señales ¿Cuánto te mide? En estos zoom, acá digo algo así Porque yo a veces digo alguna que otra mala palabra Digo cosas así como cuánto te mide y demás Pero yo estos zoom me los tomo como Yo hablo como si ustedes fueran mis amigos Y yo no busco ser una persona con trajecito Decir, bueno, señores, les voy a explicar el gráfico No, yo no busco eso Yo les hablo como si fueran mis amigos Yo busco eso, a veces insulto Como cuando hacen, como, exacto, es natural Porque yo me acuerdo que cuando me guía a zooms de gente Hablaban así como, bueno señores Acá tienen el gráfico ¿Alguien tiene alguna pregunta? No Me parece algo falso, ¿no? Cada tanto digo alguna guarrada O como le quieran decir Pero a mí me parece que Me parece la mejor manera de comunicarse esta Obviamente depende, ¿no? Depende de contexto Pero acá yo estoy tranquilo con unos mates Y ustedes son mis amigos Tienen que ser mis amigos Obviamente no me voy a desubicar Pero si vos hablas con un amigo tuyo Hablas así, ¿no? Bueno gente, voy a hacer el sorteo que ya me dejó Bueno Sebas, en un rato hay que hacer el curso Porque hay que estudiar, ¿eh? Hay que mantenerse en constante aprendizaje Y estudiar Así que me hay que meter al curso Que te va a servir mucho, ¿eh? Te va a dar mucho dinero el hacer el curso Bueno gente, voy a hacer el sorteo Voy a darle a comenzar, ¿eh? Le doy a comenzar Miren Ah, y voy a responder lo que me dijo De que opinan mis padres Que eso es algo muy bueno Comienzo, ¿eh? 5 4 3 2 1 Mirá, 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 es que un eructo Leandro Bencruz Mootrader Leandro Bencruz Hay acá un tal Leandro Bencruz O se fue Leandro Bencruz Ahí gané Buenísimo Leandro Bencruz Te felicito Eh, tenés ganas de activar micrófono Decir algunas palabras O algo Eh, un mes de señales En las que vos quieras Forest, Binagas o Crypto Si querés hablar un token Decir, decir Decir qué tipo de señales preferís O O algo Podés O sí Eh, Binagas Binagas Buenísimo ¿Querés contar De qué país sos? O sea, qué te dedicás O algo así Si no querés, no Obvio Buenísimo Buenísimo Te felicito ¿Y cuántos años tenés? Actualmente tengo Veinte años ¿Veinte años? Sí Estoy estudiante Estoy de Economía Economía, buenísimo Sí Y ahí voy Me gusta Me llama la atención mucho Buenísimo, buenísimo Te felicito ¿Y hace cuánto que estás con temas del Teregrin? ¿Hace cuánto empezaste a informarte, a buscar? A ver, me llama la atención Hace un par de años Y siempre Siempre te miro Nada más Yo observo Muy viendo Como eres Y te sigo a ti Hace bastante tiempo Creo que De Un año Dos años Creo que te sigo también Muyísimo, Leandro Muchas gracias por el apoyo Y disfruta el mes de Binagas Después de la manera Altegram Que te lo envío Acá tengo varios mensajes En Teregrin Apenas termino Yo me respondo Acá más abajo Tengo más Que estuve respondiendo Muchísimos No, decime Me estoy olvidando Bengrud Me gané el mes de Binagas Y listo Yo me acuerdo Acá tengo más mensajes Porque contesté muchísimos Gracias Cumplíase, bro Contesté muchísimos Tengo algunos acá en medio Y acá me están llegando Los nuevos Yo recibo muchos mensajes Cuando no le respondo al momento No es porque estoy jugando a la Play Estoy durmiendo O algo Por el estilo No, es porque son muchos mensajes Y son muchas cosas que hacerse Igual tengo muy pocos Porque antes de Zoom Vicié un par de horas Para contestar Tengo pocos Debo tener aproximadamente A ver Se lo digo Ahora Esperen Tengo 72 mensajes Se los muestro Se los muestro Ven acá dice 72 Para mucha gente Es mucho Pero para mí es poco Suelo tener Por arriba De 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 300 400 400 O a veces Se ha llegado A 1000 Intento que no llegue Porque se llega a 1000 Me tengo que internar Contestando Pero intento contestar Seguido Porque quizás Me desconecté Unas horas Y después Te maquina Y te mensaje De una Por eso Pero son 72 Que después del Zoom Contesto a algunos No sé si yo Si yo voy a contestar A todos Porque me tengo que dormir Temprano Que mañana Me tengo que levantar A las 7 de la mañana Que les cuento Algunos les conté Por privado Porque yo hablo Con ustedes No es que solamente Les vendo Y les respondo Dudas de los servicios Con muchos hablo Muchos de ustedes lo saben Y mañana Tengo un evento Así de De emprendedores Que bueno Va a haber muchos empresarios Emprendedores Y bueno Me invitaron Y voy Voy a ir solo Y a conocer gente ¿No? A conocer gente Que piensa como yo Y como ustedes Gente que Gente en nuestro nivel De conciencia ¿No? Que Que está informada Señaló los libros Y aparte Como que tiene Bueno Gente de plata ¿No? Es decir Si sos empresario O emprendedor Lo más probable es que Tengas más que Que la mayoría ¿No? Así que Va a ser un lindo ambiente Espero que sea Un lindo ambiente Y aparte Conocer gente nueva Está bueno eso Gente nueva Que piense como yo Eso digo Bueno ¿Cómo participar En los sorteos? Comentar el Reel Bueno Quiero acá Responder Lo que me dijo Osmer Montiel Si tuvieras que Comenzar de cero En conocimientos del tren ¿Con qué tema Comenzarías? Con lo típico Patrones de tendencia Las velas Es como Lo más básico Y empezar De a poco ¿Si? Que son cosas Que hay que saber Siempre Los tipos de tendencia Cómo se mueve Mercado ¿Por qué se mueve Mercado? El mercado Es ese gráfico ¿No? El gráfico ¿Qué es? Representa El movimiento El movimiento Del mercado ¿Y el mercado ¿Qué es? Nosotros ¿Si? El mercado Es la gente Si todo el mundo Está comprando ¿El precio ¿Qué va a hacer? Sube Si todo el mundo Viende ¿El precio ¿Qué hace? Baja Acá ¿Qué opinan Mis papás Ahora que soy rentable Y que dejé La universidad Y que Por mes Gano Cinco cifras En dólares Y gano Lo que gana Una persona En un año O incluso más ¿Qué opinan Mis papás? Bueno Me han dicho Yo tengo a mis dos papás Me han dicho Que están Orgullosos de mí Y yo muchas veces Hola Hola Con mi mamá Yo La jodo La molesto Con esto Pero yo le decía Vos querías que estudie En la universidad Es como que la jodida Si no Obviamente está perfecto Pero Los resultados que tengo No los hubiera obtenido jamás Si hubiera seguido En la universidad Y como que la molesto Con eso Y me dice Bueno Yo no sabía Yo te quería Dar Me quería dar Lo mejor posible Y según ella Lo mejor posible Era eso Un trabajo estable Y justamente Me deja pensando eso Porque para que vean Que todos tienen metido En la cabeza Que ser exitoso Es tener un trabajo estable De 8 a 10 horas Trabajar toda tu vida Y jubilarte Que es el típico guión de vida Pero Están contentos Están contentos Y les gusta Así que Eso Obviamente al principio Cuando venía con Con esto No creían Pero después Les cerré la boca Obvio Mostrando resultados Así que bueno Gente Voy a sortear Otra Otra membresía Van a ser dos Nada más Así que Suerte a todos Caros comentarios Y comienzo Exacto Juan Pablo Como decís Es la Matrix Mi hermano Por ejemplo Que mi hermano Tiene 34 Otros años Bueno Él También invierte Hace trading Tiene resultados Resultados buenos Pero toda su vida Él trabajó Él Terminó El secundario No fue A la universidad Y Trabaja En trabajos Comunes Yo hice un año Y dejé Cuando ya empecé A tener Resultados Muy buenos Yo ahí Me di cuenta Dije No, para Como que empecé A ver La realidad De que Con mi edad Haciendo lo que me gusta Que es Trabajar de casa Tener mis tiempos Invertir Quiero emprender Dije No, para Yo no quiero Sería esta carrera Que era criminalística No estaba mal Pero yo no quiero Eso Cuando sé que puedo Hacer esta otra cosa ¿No? Y bueno Mira ¿Cuáles son mis metas de vida? Que hijo de puta También la pregunta buena Que haces Lo voy a hablar Lo voy a hablar Porque Hace poco me hice Esa pregunta Y La sé responder Pero a la vez no Así que Se los quiero compartir Para Para Hablar entre todos Este tema ¿No? ¿Cuáles son Mis metas de vida? A ver Estefanía Hace poco Empezó a ver Todo esto Y su hijo de 7 años Siempre está cerca Cuando ve lo que Escucha todo Buenísimo eso Lo que dice Estefanía ¿Ustedes tienen hijos? Díganme Somos 45 personas ¿Tienen hijos? ¿O un hermanito menor Que está al lado? ¿Un nene chiquito? ¿Tienen alguien? Hijos Más que nada Que en este son De gente grande Tengo 4 Bueno está bien Perfecto está Pero 4 Buenísimo Pero son grandes Son chicos Mi perro Quede entrar Esperen que le abro Miren que vino Vino El perro Inversor Él se llama León Tiene 7 años Pero Él es joven Es un Es un bebé No me chupes Él es mi perrito Es un bebé Miren Es un bebé Es un bebé ¿Qué pasa? Me chupó No 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 es mi hijo Es mi hermanito A ver Uno en camino Buenísimo Facu Te felicito Grandes Chicos Le dije a Facu Te felicito Pero Escuchen esto Hace poco Nos enteramos Que mi primo Tiene 33 años Iba a tener un hijo Un hijo No deseado Y yo le dije Buenísimo Te felicito Y ¿Qué opinás? ¿Te gusta? Una verga Eso me dijo Me dijo eso Le dije ¿Qué opinás? ¿Te gusta? ¿Qué pasa? Me dijo Una verga Me dijo eso No, pará Me dijo eso No esperaba esa respuesta Es verdad A muchos les pasa Pero así nomás Así nomás me dijo Le dije ¿Qué opinás? ¿Estás contento? Una verga En parte lo entiendo Pero No digas eso Yo no quiero tener hijos Pero si lo tengo Obviamente No voy a decir eso Me hago cargo Y Y Y lo voy a amar con todo Bueno Muchos de ustedes tienen Tienen hijos La mayoría son hijos chiquitos Chiquitos digo 10 años o menos Estoy yo buscado Bueno No es una verga en tu caso Pero La mayoría tienen hijos chiquitos Y Está buenísimo Que ustedes aprendan esto Porque después se lo pueden transmitir A los hijos No es trading en sí Sino La mentalidad Dos perros Bueno No me va a decir algo Pero no En ese caso no aplica El perro no entiende Lo intenté No sé tus perros Pero mi perro no entiende Sobre trading Y aparte Él tiene la fortuna Que no se tiene que mantener solo Tiene al boludo Que lo mantiene Pero le pueden transmitir La mentalidad A sus hijos Aprendan Ustedes Lean libros Aprendan Y le transmiten Todo eso Para que Les sea más fácil La vida Y puedan tener Mejores resultados Yo cuando tenga hijos Primero no quiero hijos Pero si tengo Yo les voy a transmitir Todo Yo no quiero Que Que tengan la típica vida Que ya Mencione durante todo el zoom Yo quiero que Que puedan lograr Resultados como los míos O mejores Un padre Tiene que Tiene que querer Que su hijo Lo supere Que su hijo sea mejor Justamente Es el trabajo de un padre Si Si tu hijo No es mejor que vos Fracasaste como padre Yo pienso eso Es como debe ser Y hay padres Que les molesta Que su hijo Sea mejor Sea mejores Cosa que Me parece Algo De mal padre ¿No? Pero un padre Tiene que buscar Que su hijo Sea mucho mejor Que él Entonces Ustedes Logren todo Y hagan Que su hijo Lo supere Logren Todo lo máximo Que se lo super merecen Y hagan que su hijo Lo supere Porque si ustedes Llegan a ganar Un millón de dólares En cuatro años Bueno Su hijo Lo tiene que superar Así que Quédense con eso Que su hijo Sea mejor que ustedes Primero Ustedes Porque van Exacto Primero el ejemplo Porque Justamente un padre Tiene que buscar eso Que su hijo Sea el mejor ¿O no? Que no que tener un hijo Que sea el mejor De todos Bueno gente Hago sorteo Comenzar Cinco Cuatro Tres Dos Uno Saviess Design Buenísimo Buenísimo Sebas Te felicito Ganaste Querés decir Dale Por Telegram Querés decir Algunas palabras Por audio Contar un poco Sobre vos Tu edad Cómo te va Con el trading Igual vos Estás en el grupo De cripto Operando Así que Después me decís Si querés Poderes Binarias Te animás A decir Algunas palabras Por audio A que somos Cuarenta Personas Animate Felicidades Si querés Contar Cómo Descubiste El trading Dale Confío En vos Ahora Acá Manu En un descuido Su hija Abrió Siete operaciones Y te bajó La cuenta De 83 A 15 Bueno Ahí hay Que Hay que Explicarle Cómo funcionan Mejor Las cosas Y decirle Que Y felicitarla Porque dio Sus primeros Pasos En el trading Nos pasó a todos Yo también Perdí mucha plata Sí Ahí se escucha Ahí se escucha Sebas Ahí se escucha Bueno Perfecto Muchas gracias ¿Verdad? Te esperamos Y Comentar que Ya te conozco Hace tiempo Estoy en un grupo En el grupo En un grupo Que me ayudó Excelente Me ha ido Súper bien Porque He sabido Desempeñarme Con las finales Como tú me has dicho He hecho Dos Bajo el plan De tres Y Y eso Pues Y la prosigue Todo Todo lo demás Que es fundamental Para el tren Buenísimo Un triángulo Necesita muchas cosas Para conformar Buenísimo Buenísimo Sebas Te felicito Y aparte Bueno Ahí Sebas Estuvo diciendo Que yo Lo ayudo portera Mira así como Ayuda a él Ayuda a todos Si vos me hablas Y me preguntas Lo que sea Yo te voy a responder A veces tardo Por el motivo Que ya comenté Pero te respondo Siempre Si Cualquier duda Que tengas Me responde Si estás en el VIP O no Todos ustedes Saben que le respondo Y cuando termine El Zoom Voy a responder Algunos Y después sigo Mañana Porque como le dije Me tengo que lavar Temprano Buenísimo Sebas ¿De qué país sos vos? ¿De qué parte? Comentalo Buenísimo Y te quiero hacer Una pregunta más Con lo que ganas Con el train Y demás ¿Te ayuda A vivir en Venezuela? Porque Están pasando Una mala situación Y ganar en dólares Sirve bastante ahí ¿Cómo es ese tema? Es muy bueno Porque Es un mundo más fácil Porque ganar en Bolívar Es verdad Que eso se te va Aquí en Venezuela Hay impresiones en dólares Y entonces Es todo complicado Y por el mundo digital Vainas Y esas cosas Pues te hace todo Literalmente Te abre las puertas A millones de posibilidades Entonces Lo recomiendo Buenísimo Buenísimo Y aparte Me contaron Que en Venezuela Se usa mucho Vainas Y mucho USDT Si sos de Venezuela Si o si Tienes que tener Vainas Y manejar USDT Si o si Dale Fer Buenas noches Bueno Sebas ¿Es así? Puede ser Que se manejen Todo con dólares USDT Si Aquí la mayoría Por ejemplo Vas a comprar De un local Y te dicen Son tantos O hay cambio O hay cambio Que la camisa Sobre entiende Que es de Bolívar Pero nunca los precios Están dentro de Bolívar Todos en dólares Es todo Buenísimo Buenísimo Muchas gracias Por tus palabras Y a seguir sumando Y después Te doy un mes En el VIP Que vos quieras Me parece que en Fuerex No estabas Así que puedes aprovechar Ahí En Minayas No sé si estás Estuviste Pero ahora no sé Si estás Y en Crypto Si sé que estás Vale Buenísimo Buenísimo Entonces a seguir sumando Y cualquier duda Me hablas Muchos éxitos Y que tengas Buen viernes No tomes hoy No te drogues No salgas de joda Descansa Y estudia Y ya seguir sumando Hoy toca curso Estudia hoy Que me dijiste Que estabas estudiando Excelente Ahorita voy a estudiar Porque se me complicaron Todos los módulos Vale 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 Buenas noches Vale Sí El que es de Venezuela Tiene que usar Vainas Estacionamiento 3 dólares No una banda Hoy fui al estacionamiento Porque fui al cine A ver la La de Mario Esto es el estacionamiento Sí mira Gasté En el estacionamiento 1162 pesos A ver cuánto es 1162 Gasté 2,64 dólares Igual es mucho esto Porque fuimos a un shopping Y el shopping Abasto Los que son de Argentina Lo conocen Es un shopping importante Y bueno Es caro por eso Pero el estacionamiento Es bastante barato Pero acá Salió caro Incluso me pareció caro Obviamente Para mi No significa nada Esto Pero Tengo los pies Sobre la tierra Y No es que digo Nada Esto Me comiendo una vez No es nada Tengo los pies Sobre la tierra Y me doy cuenta Con la situación Del país La cantidad De plata Que equivale Lo que le cuesta A la gente Conseguirlo No importa Cuanto Dane Yo Mantengo los pies Sobre la tierra Y entiendo Al Al humano promedio Por así decirlo Que todos nosotros Estamos fuera Del promedio Porque ya les dije Que es una persona De promedio Todos nosotros Estamos fuera O sea Cuando están en este zoom No somos personas De promedio ¿Por qué? Porque pensamos Diferente No es que Somos superiores No No somos personas De promedio Es algo totalmente Diferente No somos superiores No somos mejores No Personas diferentes Igual a Resultados diferentes Cada uno sabrá Si es mejor o no Para mí Es mejor Pero capaz que para Una persona Que siguió De alguien de vida Es mejor eso Son opiniones Cada uno tiene la suya Bueno gente Ya sorteamos Los dos VIPs Felicitaciones Felicitaciones A A los ganadores Y bueno Tema de apalancamiento ¿Saben lo que es Apalancamiento? Díganme si o no Lo voy a explicar Pero díganme si o no En base a mi experiencia Lo sé explicar bien Pero a veces No se entiende A la primera No apalancamiento Es algo Del trading No No es ni contención Ni mentor Contención es esto Contención es esto Yo uso A la noche Bueno apalancamiento Esperen que se los voy a mostrar Con Bybit El apalancamiento ¿Vos sos de De Venezuela? Guillermo Apalancamiento A ver Se los voy a dibujar Entre mí un poquito Miren Apalancamiento El apalancamiento Se los voy a explicar Con mis palabras Y después Los vamos a buscar bien Para que lo entiendan todos Buenísimo Guillermo Primero se los explico Con mis palabras Apalancamiento Con mis palabras Es sencillo Apalancamiento No sé qué es No mentira Quiero sacar No sé cómo sacar Estos puntitos Apalancamiento Apalancamiento Es un multiplicador Multiplicador Si yo uso un apalancamiento Por 10 Voy a explicar Voy a mostrar Todo con ejemplos Acá lo estoy explicando fácil Eso me queda grabado Por si se tienen que ir Y un placer Que tengas una buena noche Que ahí se tienen que ir De bruto Un placer Muchas gracias Si pongo un apalancamiento Por 10 Significa que La ganancia O la pérdida Se multiplica Por 10 Es multiplicación básica Si por ejemplo Se usa mucho en cripto El apalancamiento Miren La semana anterior Ya les dije unas cuantas veces Que hicimos un 115.1% Y acá que dice Todo el resultado Estará calculado Con un apalancamiento Por 10 Que significa Que este resultado Está multiplicado por 10 Si lo multiplico por 1 Que es el resultado real Por así decirlo Por matemática básica Del segundo grado de primaria Es 11.5 11.51 Porque se corren los decimales No matemática básica Es 11.51 Si no usaste apalancamiento Hubieras usado Hubieras ganado Perdón 11.51% No 115 Pero como operamos Por 10 Ganaste 115 Si hubieras operado Por 20 Hubieras ganado 230.2% Ahora voy a abrir La plataforma Donde opero Que tu monedas Y les voy a mostrar Pero es un multiplicador Yo les conté Hace un ratito Que en la operativa Que hice en Bitcoin Operé con un apalancamiento Por 33 Cuanto más apalancamiento Más riesgo hay Al que me viene El apalancamiento Usamos por 10 Porque no es ni mucho Ni poco Esperen que me está pidiendo Autenticación de Google Es un multiplicador El apalancamiento No es necesario Entenderlo a la perfección Porque no se requiere nada La gente cuando se une Al grupo VIP Hace cuentas Clarísimas Que no hay por qué hacer No, vos simplemente Tienes que seguir Los resultados Que mandamos En el grupo VIP Porque todo el resultado Que mandamos Ya está apalancado La gente cuando se une Hace cuentas De no Esto por 10 Por 20 Por no sé cuánto No, no hagan Ninguna cuenta rara Ya mandamos todo Ya apalancado En el grupo VIP Miren Esto es mi plataforma De by VIP Esperen que haya muestro Porque no quiero Que se vean Ningún Datos que me comprometa Tengo 597 dólares Nada más Pensaba que tenía más Bueno, miren No se ve nada No Esto es By VIP Es lo que uso Acá en esta billetera Tengo 440 Y en derivados Tengo Más dinero Tengo ciento y pico Retiré Bastante Porque hice algunas compras En spot Y aparte Me pasé a las acciones Y me quedaron 600 casi 500 al 596 Y miren Tengo Un video Que explico Todo esto Obvio Esperen que No estoy viendo Chat Le di chat Acá A ver Miren Cuando Voy a abrir Una posilla Acá tengo Apancamiento Por 32 ¿Sí? Hagamos algo ¿Cuánto tengo en la cuenta? Esperen que Estoy viendo los datos Tengo 156 dólares Acá Quiero operar Con Prestacion Yo nunca Puso una operación En computadora Disculpen Límite Mercado Buenísimo Me escapa Por valor Acá Perfecto Esperen que Configuro esto Porque no Se me lo hago Del celular Por mercado Límite Listo Perfecto Acá Quiero poner Por ejemplo Voy a poner por 10 En un principio ¿Sí? Disculpen Ya estamos Voy a poner por 10 Apalancamiento Por 10 Yo quiero poner 10 dólares En una operación Quiero poner 10 dólares Entonces acá tengo que escribir 100 ¿Sí? Ven que acá me cubra 10 dólares ¿Por qué escribo 100? Porque estoy apalancado por 10 Es un 0 más Porque acá se pone el tamaño de la operativa Es ese apalancamiento Se multiplica Se multiplica la orden Y todo lo que gane Se va a multiplicar también por 10 Se va a multiplicar Pero yo siempre les digo Que no hagan esta cuenta ¿Sí? Porque por ejemplo Ya se va a ir entendiendo mejor Sé que no me estoy explicando tan bien Acá por ejemplo Esta operación De Esta última ¿No? Que la estamos ganando Les voy a mostrar esta operación Y después se la muestro En Bybit Porque lo quiero explicar Bien claro Porque es un tema Que puede confundir Miren Acá mandamos esta señal En el grupo BIM de Cripto CTK contra WCT Y acá te decimos El precio de entrada Y los valores de cada TP1 Si toca TP1 ¿Cuánto ganas? Y demás ¿No? Acá en TP1 En la señal Decimos que ganas un 10.9% Pero En el gráfico Dice 1.09 ¿Por qué? 1.09 Es lo que ganamos En el Take Profit 1 En la primera meta Que ya la superamos Y estamos casi En la meta 2 Apalancado por 10 Multiplicado por 10 Me da 10.9 Y acá te decimos Usa apalancamiento 10x Si vos no estás usando apalancamiento Va a ser por 1 Lógicamente Y desde el precio de entrada Hasta acá Ganarías un 1.09 Pero si vos En vez de por 10 La apalancas por 50 Por ejemplo Ganarías 1.09 La distancia Desde el precio de entrada Hasta la meta 1.09 por 50 Estarías ganando Esta cantidad de porcentaje ¿No? Es matemática básica Multiplicación básica ¿Sí? Sería así ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ese es el ejemplo A ver acá Guille Si pongo 1000 dólares Apalancado a por 100 Y hago 1 por 2 ¿En operación cuánto gano? Ahí falta un dato Guille Porque ¿Cuánto estás ganando En la operativa? ¿Cuánto porcentaje? Haz de hacer 1 por 2 Pero No se mide así Si pones 1000 Y apalancas por 100 Primero es Una bestialidad eso Yo jamás supero Apalancado por 100 Nunca llegué a eso Porque me parece una locura Pero Por ejemplo El take profit 1 Que take profit Significa la meta La meta 1 La 2 La 3 La 4 Cuanto más alto sea Take profit Más se gana ¿No? Si hago En vez de por 10 Hago por 100 El take 1 por 100 Ya directamente Me da un 109 Pero operar por 100 Es muy jodido Porque no lo encontrás Un stop loss Porque este stop loss Que tenemos Es de un 24.1 Si lo haces por 100 Es de 241 Acordate que stop loss No puede ser más del 100% Porque Si el stop loss Supera el 100% Ya quemaste La cuenta Quemaste todo el saludo De esa operativa Porque Si perdés un 100% Perdés todo Vos podés ganar Más del 100% Lógicamente Pero No podés perder Más del 100% Acá te Te muestro un ejemplo Bitcoin De su máximo histórico Hasta ahora Bajó un 60% Porque no puede bajar Un 100% Si bajó un 100% Quedan 0 Pero si puede subir Más de un 100% Porque Bitcoin Desde su mínimo Hasta ahora Desde este mínimo Por ejemplo Hasta el máximo Tuvo un 1800% De suba En la suba Si podés ganar Más del 100% Pero en la baja No Porque si perdés Un 100% Perdés todo Hay que usar Interés compuesto En el trading Justamente Uno gana Con el interés compuesto Si no Hacen interés compuesto No sé por qué Hacen trading Es eso Interés compuesto Hay que usarlo siempre Cuando te quedas Una cuenta ¿Cómo haces Para retirar la plata? ¿Retirarla a dónde? Podés retirarla En muchos lugares Bueno gente ¿Alguna pregunta O algo? Les voy a mostrar También el significado De apalancamiento Porque quizás No me explique tan bien Porque Es un tema Sencillo Pero quizás Es un poco complicado De entenderlo Al principio Si no tienes ni idea Soy consciente de eso Que es Apalancamiento En trading De futuros Y cómo se explica De forma sencilla Les estoy preguntando A CharGPT esto ¿No? Que CharGPT Supongo que ya todos Lo conocen En la inteligencia artificial Que te dice Lo que vos quieras Miren El apalancamiento En trading De futuros Primero déjenme leerlo Para ver si está bien La info El tema que acá Te está explicando La teoría Pero se los voy a leer El apalancamiento En trading De futuros Se refiere Al uso De fondos Prestados Para realizar Operaciones En el mercado De futuros Sí Porque vos Operas Con más dinero De que tenés Porque se multiplica En otras palabras Es la capacidad De controlar Grandes cantidades De un activo Con una inversión Relativamente pequeña Es por eso Que si vos metés 50 dólares En la operativa Y te toca El TP4 Por ejemplo Vos ganarías Esta cantidad Multiplicada Por el apalancamiento Que usen Pero también Se multiplica La pérdida En caso de que Te vaya en contra Vas a perder Este multiplicado Nuestro top loss Es de 2.41 Pero si lo multiplicas Por 10 Es 24.1 Si lo multiplicas Por 20 Es 48.2 Bueno Chas que PT Se usa mucho Para las tareas En la secundaria En la universidad Por ejemplo Si usted desea Comprar un contrato De futuros de oro Que tiene un valor Nominal de 100.000 dólares Por ejemplo En lugar de tener Que poner los 100.000 dólares Usas el apalancamiento Pones 10.000 Pero lo pones por 10 Y cuánto es 10.000 por 10 Largas un 0 Yo aprendí eso A los 8 años Con multiplicación En segundo grado El apalancamiento Se logra A través de préstamos De margen Proporcionados Por el broker Lo que permite Al trader Controlar un valor nominal Más alto Que su inversión inicial Sin embargo Es importante Tener en cuenta Que el apalancamiento Aumente el potencial De ganancias Pero también Aumente el riesgo de pérdidas Es lo que decía Multiplicas La ganancia Pero también la pérdida Ojo con eso ¿Algo sabe bien el apalancamiento? ¿O te fundís? Yo cuando recién aprendí A usar apalancamiento Perdí muchísimo Y yo ponía apalancamiento Por 60 Por 100 Porque Yo era rentable Pero fue cuando recién Descubrí el apalancamiento En tren de futuro Que fue en 2020 Porque yo operaba Muchos vinagas Muchos fuertes Pero el apalancamiento De esta manera Lo descubrí en 2020 Yo ganaba Porque bueno Sabía analizar Ganaba 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 Ponía mucho apalancamiento De repente Perdí Y me fundió Porque le ponía mucho apalancamiento Porque me gusta el apalancamiento Le ponía Me fundió Porque le puse mucho Ojo con eso En resumen El apalancamiento En tren de futuros Permite a los traders Controlar grandes Proposiciones Con una inversión menor Que implica Un mayor riesgo Es importante Comprender los riesgos Y tener una gestión Adecuada de riesgo Para operar De manera efectiva Con un apalancamiento Igual Tienen razón Les voy a hacer un video Mucho más explicativo Con un buen guion Sobre que es apalancamiento Y ejemplos Tengo un video Igual Tengo un video Al respecto Este es el canal De YouTube Si no están suscritos Suscríbanse Y el video Que tengo es antiguo Pero lo vamos a hacer bueno Así que Toca hacer un video Y toca editarlo Cuando se haga ¿Dónde era? Pero estaba A ver si lo encuentro Así rápido Ah, era de cómo Ganar más Algo así era A ver ¿Alguien tiene alguna pregunta O algo? Somos 25 personas Ya Es tarde ¿Qué hay para hacer? Empecé a comprar Diferencias No encuentro el video ¿Eh? Bueno Pero Tenemos un video Acá Opera con más dinero Del que tenés Que es el apalancamiento Este es el video Se lo voy a compartir Por si lo quieren ver Así que Eso Bueno gente De grabación Tuvimos dos horas Voy a cortar el zoom Luego lo subimos Seguramente mañana Cuando tengamos una portada hecha Para subirlo Ahí ya Lo vamos a resubir Voy a cortar grabación Voy a cortar grabación Voy a cortar grabación